¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Tennis World Tour 2 para comenzar una nueva carrera, porque después de una gran carrera con el Top Spin 4 que hemos tenido que he subido al canal, pues vamos a hacer otra, un poquito distinto en cuanto a calidad pero bueno, hay que probar un poco la carrera de este juego, ya que me habían dicho varios comentarios de suscriptores y demás que habían mejorado o corregido el problema grave que tenía la carrera con el tema de los puntos y tal, yo no me lo creo mucho la verdad, porque la última actualización creo que es de abril del 2001, pero bueno, vamos a ello, estoy colocando el mando, ahí está, ya me funciona y bueno, vamos a ello, nivel 4, nivel 14, ni me aparecen los personajes aquí, tío este personaje me gusta mucho, en fin, vamos a crear un tenista, vamos a crear un hombre atlético tal, 1,90, no, vamos a poner una... mira, aquí como veis tenemos el tema de aguante y saque vamos a poner lo normal, yo que sé, a ver, la estatura mínima este, 1,55, ok, tendríamos más aguante y menos saque, realmente el saque es lo que menos me da igual, o sea, pero tampoco quiero ser un tapón, así que vamos a ponernos en 1,72, atlético, musculoso, vemos ahí la diferencia entre uno y otro, pero realmente no tiene nada que ver, o sea, es algo visual, que más tenemos por aquí, tenemos la cabeza, vale, vamos a ver, tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, no me gusta ninguna, la verdad, vamos a elegir la 1, la cara, la 1, no, vamos a elegir una muy diferente, a ver, la 8 por ejemplo, se puede girar el personaje, madre mía, tiene rarillo este personaje, este por ejemplo, así, tal cual, venga, vamos a ello, color de ojos, me da exactamente igual, la verdad, vamos a dejarlo así, color de piel, lo puedo hacer más oscuro o menos oscuro, ¿no? voy a ponerlo menos oscuro, vale, pelo, se puede, vale, no se puede, es que está muy cerca la cámara, pero bueno, no pasa nada, a ver, el pelo, ¿qué pelo le ponemos? este no me gusta nada, este tampoco, este tampoco, 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 creo que le voy a dejar el que estaba, ¿no? no, vamos a dejar este, joder, qué pelo más feo de este juego, vaya mierda de editor, ¿eh? con todos los respetos, o sea, viniendo del Toe Spin 4, y seguramente el Toe Spin 8 ya en su momento, entre otros juegos, ¿vale? ¿de qué color nos ponemos el pelo? va a ser negro, creo, vale, sí, así, tal cual, luego, nariz, está bien el personaje, ¿no? mejillas, tal, ojos, por aquí tenemos el 2, me da igual realmente, cejas, me da igual, la oreja, se me da igual, ¿vale? juego reveja dos manos, vamos a ponerle reveja una mano sí, a una mano, diestro zurdo, vamos a ponerle zurdo, estilo clásico, latigazo, vamos a ponerle latigazo mítico, estilo de saque genérico, estilo 1, juntame a los pies estilo 2, vamos a ponerle el de featherer, por ejemplo ¿cuál más tenemos? realmente me da un poco igual, le voy a poner el estilo 2, o el estilo 1, ¿cuál era? el estilo 1, venga, va, estilo de resto este está bien, el de Barty, este me pone muy nervioso, el de Benzi también me pone, o este pero bueno, mira, mira este, madre mía, qué nervioso me pone García, tal, pero y yo, ¿esto qué es? ¿está esquivando balas o algo? en Neo ahora y este, ¿qué pasa? está cortando, está cortando tomate Nadal, abanicando, es breve le voy a poner el de breve, me estoy resfriando de jugar a este juego, gente y solo acabo de comenzar, por cierto, tengo que contar una anécdota de que me ha costado la misma vida hacer que funcione el juego, ¿por qué? porque el antivirus lo detectaba como he tenido que eliminar el antivirus ¿sabes? desactivarlo para poder jugar a este juego, es increíble, es el único juego que me da error en el antivirus ¿por qué será? ¿lo ve como una amenaza? comprensible, pero bueno el estilo 1 me gusta pero le voy a ponerle team aunque luego no creo que lo use mucho, luego actitud vamos a ponerle expresiva este es el de dominicrime madre mía, y esto este, este a veces, siempre le ponemos a veces ¿no? venga, va ¿qué más tenemos? identidad identidad vamos a ponerle Manolo ¿no? por ejemplo, yo que sé ¿cómo? no puedo escribir con el ahora sí no puedo escribir con el teclado ¿qué dices? o sea, este juego de verdad o sea, no puedo o sea, no puedo escribir con el teclado, tengo que darle a enter para poner las letras ¿qué dices? bueno incomprensible esto pero bueno vamos a ponerle Manolo Manolo ¿por qué? yo que sé se me ha corrido así tal cual Manolo se me ha olvidado la mayúscula pero bueno es que no tengo ganas de volver atrás Manolo 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 ¿qué? Man le voy a poner Nolo Manolo uy Manolo Nolo ¿por qué no está en mayúsculas? tío, si las letras aquí están en mayúsculas colega ¿por qué no se ponen en mayúsculas? y yo, este juego de verdad ya simplemente esto es una basura pero bueno Manolo Nolo vamos a ello enter edad vamos a ponerle 18 nacionalidad vamos a poner vamos a tirar de África Sudáfrica venga ¿por qué no? Sudáfrica ponemos sí, venga va Sudáfrica tomar por culo Manolo es que no tiene mucho sentido eh, no a ver le vamos a poner más de España tío voy a tomar por culo está por aquí Macedonia Luxemburgo le vamos a poner Españita creo, ¿no? o le puedo poner Antigua y Barbuda por ejemplo a ver Sudáfrica América Bolivia tal a ver la estoy buscando creo que no está ¿no? Hondura Costa Rica tatatatatata no está la que estoy buscando yo Antigua Barbuda no está por aquí joder qué pena tío de verdad eh tanto le cuesta poner todos los países que yo no sé llámame loco pero bueno estará Fiji si está Fiji pero es que bueno no me gusta tío vamos a ponerle al final Españita y a tomar por culo que también te digo que podrían ordenar lo digo más que nada porque la A de Alemania debería estar debería estar al principio pero bueno vamos a buscar Españita Españita aquí está perfecto y vámonos que nos vamos tenemos el equipamiento vale nivel 2 vale lo tengo es curioso que las raquetas que tengo ya me dan ventaja ¿sabes? en la carrera vamos a hacer una carrera muy simple o sea yo no me voy a buscar la máxima dificultad ni nada tengo 79.000 puntos no sé ni de qué pero venga pues vamos a pillar esta raqueta que en el momento son las que las que puedo luego por aquí ¿qué tengo? bueno he pillado la raqueta completa ¿no? equipado vale me da más derecha más saque potencia precisión no sé será positivo ¿no? luego también tengo la blanca pero se la voy a poner porque me otorga más cositas ¿no? venga sí luego ¿qué más tenemos aquí? la ropa esta mira me gusta esta ¿eh? sí me gusta es que además la ropa que hay aquí es bastante feia gorra y tal no vale ya está estaría todo bien y en cuanto a zapatos lo mismo está ya está todo bien se supone que le he puesto la ropa esta de nadal ¿eh? equipar objeto vale perfecto guardamos y tenemos aquí Manolo Nolo edad 18 juego zurdo estilo latigazo sexo hombre altura 122 actitud expresiva estilo de revés a una mano guardamos personaje y a ver qué tenemos aquí condiciones de carrera duración realista de los partidos los partidos no se pueden repetir sin inter faz de ayuda eso la verdad que me da igual condiciones de carrera a ver duración realista no estoy dispuesto a hacer eso quiero los partidos más cortos posibles no se pueden repetir vamos a hacer lo más corto posible que se puedan repetir bueno eso me da igual vamos a poner los futuros vamos a poner los futuros y creo que de todas formas los partidos como que no se pueden repetir y tal así que nada comenzamos con el torneo de Orca en Vancouver y vamos a ver también qué otras cosas tenemos aquí porque ya que estamos dispuestos a sufrir con un modo carrera y vosotros vais a sufrir conmigo no voy a estar solo en esto lo voy a subir al canal y tal vamos a ver un poquito mira aquí estamos clasificados curiosamente estamos clasificados en el de Toronto no sé muy bien por qué estamos clasificados en un torneo de 4 estrellas pero bueno ok vale clasificaciones tenemos estoy jugando en la versión de PC por cierto tenemos a Rafael Nadal como número 1 con 8 mil y pico puntos y ok vale vamos a ver dónde estamos nosotros desplazamiento rápido RT ¿cómo? RT vale ¿y dónde estoy yo? aquí vale estoy en el top 500 me gusta que haya tanta diferencia ¿no? hombre estaría mejor si fuera ostras mira el de Goku estaría bien que yo que sé que hubiese 2.000 personas ¿no? por ahí estaría guay de Glose ¿esto qué es? tus puntos de torneo de la temporada pasada claro lo hemos hecho temporada pasada con lo cual cero calendario vale para los que no lo sepan este juego tiene 2 meses ¿vale? como muchos otros o sea 2 meses no 2 2 2 quincenas ¿vale? por mes así que bueno tenemos que elegir ¿vale? la primera que podemos elegir en esta primera quincena es el torneo exhibición entrenamiento ejercicio o descanso directamente vamos a jugar el torneo ¿no? digo yo también tenemos el modo de entrenamiento y tal que luego lo veremos lo mal hecho que está pero bueno vamos con torneo vamos a confirmar me he equivocado la verdad me he equivocado ¿puedo salirme? atrás ¿quieres salir? sí ah vale no puedo salirme estupendo bueno no pasa nada vamos a ello podemos simularlo lo cual es jugársela un poco y tenemos el tema de las cartitas que no voy a poner ahí está luego tenemos modificar las cartas de habilidad paso confirmar ¿cómo vemos? no puedo ver las estadísticas del contrario bueno pues no se puede ver vamos a ver el cuadro de todas formas estamos en la parte derecha jugamos contra J. Cruz y vale tenemos un primer partido un segundo un tercero y la final ok vamos a ello o sea empezamos en octavos vamos a jugarlo iniciar partido pero ¿cuál es el nivel entre uno y otro tío? porque ¿cómo voy a simular el partido si yo no sé en qué nivel estoy yo y en qué nivel está el otro? ¿sabéis lo que quiero decir? no entiendo nada vamos a iniciar partido anda vamos a iniciar partido pero vamos Celita en estos primeros 14 minutos un poco extraños hemos creado el personaje y bueno hemos comenzado nuestro primer torneito este de Orca en Vancouver y vamos a ver qué tal se nos está vamos a intentar no sufrir mucho porque bueno recientemente he terminado la serie de del Toy Spin del modo carrera que os recomiendo muchísimo verlo ha estado muy guapo me lo he pasado increíble y también jugué recientemente un partido entre Nadal y Novak Djokovic que madre mía la gran victoria que ha hecho Nadal frente a Novak en Roland Garros pues simulé ese partido y por suerte pues ha sucedido lo que ha sucedido y es que ha ganado ¿no? aquí sí que vemos el nivel 27 versus 27 tenemos una potencia de 28 resistencia 25 agilidad y precisión pero a mí me gustaría por ejemplo ver más detalles porque esos no son los únicos detalles que tienen los personajes sino que hay más y no puedo verlos por supuesto el asqueroso este tiene cartitas así que intentaremos jugar sin cartas o algo a ver si en opciones se puede hacer en fin tenemos aquí que mucha gente no sé por qué dice que este juego gráficamente es mejor y la verdad es que a mí personalmente me da bastante asquito de hecho los detalles de las pistas ya se ven bastante lamentables vale no sé correr se ven bastante lamentables por ejemplo la repetición aquí del fondo de los carteles de Lam queda bastante cutre al repetirse todo el rato lo mismo con los carteles de las bandas que están ahí en el suelo vale bueno el personaje prácticamente va solo esa se me va fuera vale a ver si aprendemos como está la dificultad por cierto porque yo lo voy a poner lo más fácil posible a mí llámame loco pero yo lo voy a poner lo más fácil posible ajustes de sonido dificultad esta es normal vamos a dejarlo en normal de momento estamos con los partidos más cortos posible y no sé a cuánto es no me no me he enterado no lo he visto como se corre tío porque le estaba dando a correr punto de partido bueno empezamos bien empezamos bien vale buena vale ahí lo celebra y bueno pues primer torneo increíble o sea bastante bien bastante bastante bien pues ya sabemos que es un poco injusto esto porque es a un set a perdón a un juego y la verdad es que es un poquito un poquito injusto pero bueno ganancia 150 puntos luego tenemos de entrenador no sabía yo que tenía entrenador 200 puntos en fin puntos de experiencia totales nos pone ahí que 400 y ganancias que es como el dinero pelotitas de tenis 150 tenemos aquí para ver la repetición han arreglado algunas cosas como por ejemplo que no se bueno y otras que no porque esto es patético y por ejemplo podemos verlo la cámara sigue la pelota ahora mismo vamos a hacer que siga al personaje por ejemplo ahí está a ver lo podemos aumentar pero como veis el público bueno pues han corregido entre comillas y eso se llama corregir o hacerlo cutre de que cuando está repitiendo el punto el público ya no empiece a agitarse y a levantar las manos como si hubiese ganado ¿por qué? porque está jugando el punto aún así lo que han hecho es congelarlo lo cual como digo es una solución bastante fea y cutre porque joder queda bastante patético una repetición así ¿sabes? pero bueno por otra parte vemos aquí la repetición normal o sea que bien podemos seguir a la bola podemos seguir al personaje podemos ampliar y todo el rollo podemos ponerlo en cámara un poquito lenta ¿vale? ahí lo vemos parece que va a ser a dos manos pero luego lo hace a una en fin el caso es que también han cambiado el sonido molesto de gritos y tal que aparecía aquí en este momento tras haber ganado que no se callaban y ahora lo han silenciado lo cual pues está mejor ¿no? cansancio un 2% y experiencias 400 de 1000 de momento para llegar y obtener un nivel todo esto lo explico pero también me lo estoy explicando a mí mismo porque no me acuerdo de nada así que nada le damos a destacados tenemos aquí también la posibilidad de ver los destacados donde se ven las tarjetas usadas que bueno en fin veo que la cámara parece que ha mejorado algo pero también es verdad que está en cámara lenta así que a lo mejor no veo la bola vale retiro lo dicho de la cámara la cámara sigue siendo igual de mala o incluso peor y eso que está ahora mismo como a cámara lenta y aún así fíjate los giros que hace la cámara o sea esto es horrible salimos salimos completamente eso sí la banda sonora me gusta no os quiero decir todo malo pero a ver no estoy en plan hate vale o sea estoy en plan intentando ser bueno lo que pienso del juego sin sin más nada pero bueno tenemos más ruecos ahora otro partido de exhibición premio 200 tal vale tenemos entrenamiento ejercicio vamos a ver un momento el calendario y de hecho me gustaría no tengo la posibilidad de bajar el volumen aquí tío no puedo irme a opciones parece que no tendría que salir de la carrera para irme a opciones esto que es tío está todo mal hecho que pasa voy a bajar un poquito el volumen de la música que si bien me gusta me gusta más baja curioso que vaya de 5 en 5 ¿no? bueno esfuerzo del tenista tal sonidos de pista bueno todo eso lo voy a dejar tal cual y vamos a continuar ¿no? carrera perfecto perfectísimo ¿no? increíble vale calendario ahora jugamos ¿cuál jugamos? bueno claro es que ese es el problema aquí hay más torneos no está solo el open de Australia sino que hay a lo mejor otro torneo como por ejemplo este de Marrakech que no lo conocemos no sabemos que está aquí porque lo tapa el de Merbum estaría bien conocerlo ¿no? pero bueno es lo que hay es un torneo de ¿de qué? participantes dos set por partido uno set decisivo tiebreak juegos por set uno pista dura hora día ¿vale? pero modificar tenista ¿no? confirmar ¿cómo puedo ver? ah vale que es un partido de exhibición ¿no? vale 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 me callo la boca claro pues normal que a lo mejor no esté ahí aunque estaría guay también ¿no? pero bueno vamos a hacer un poquito de ejercicio quizás y antes de nada vamos a modificar al tenista porque así a priori ya tienes un punto disponible ¿sabes? lo cual es un poco ilógico pero bueno ya lo tienes a mí se me olvidó ponerlo así que vamos a meter un poco más de precisión ¿no? a ver ahí vemos que me sube la precisión aunque podemos intentar buscar el saque mira curiosamente el ataque me va o sea no me sube tanto el saque como por ejemplo la precisión curioso la defensa me sube la volea me sube la derecha me sube el aguante un puntito esto es raro esto es raro ¿por qué la defensa me sube el aguante un punto y por qué el ataque me lo sube dos? son cosas que no entiendo son cosas que no entiendo la verdad bueno le voy a dar precisión yo que sé por ejemplo o potencia no le voy a dar ataque mejor venga colocado vale ahora vamos a irnos tenemos el entrenador este contratar uno nuevo reemplazar al entrenador actual no hay entrenadores a ver no entiendo esto si no tenemos un entrenador actual ¿cómo es que tenemos puntos de entrenador? no lo entiendo eso es un pequeño fallo ¿no? pero bueno aumento de bonificación de equipamiento un 5% la verdad es que me da igual podemos descansar pero de momento estamos bien así que vamos a hacer un poquito de ejercicio coste 150 y nos sube la agilidad también podemos entrenar adquisición de experiencia 1000 puntos de experiencia el máximo alcanza 5 puntos marcados con un golpe de cualquier tipo si realizas más de 15 golpes perderás el desafío ¿vale? vamos a hacer este que parece que tiene buena pinta vamos a ver mira me gusta mucho el tiempo de carga donde pone poniendo protector solar barajando cartas y luego abajo pone los golpes bajos son menos precisos eso está bien aunque estaría ya como extra ¿no? estaría bien también me gusta que esté el botón de A para continuar porque así no continúa de golpe o sea te puedes ir yo que sé a cagar un momento y sabes que el partido no empieza o lo que sea ¿vale? alcanza 5 ¿vale? eso lo he alcanzado ¿vale? me ha ido al centro no sé muy bien por qué no lo he hecho bien no lo he ejecutado bien ahora mismo estoy con el portado ¿vale? guay esa entra bien ¿por qué me ha ido a la derecha? no tengo ni idea de verdad o sea no le he dado a la derecha para nada ahora sí perfecto golpe restante me quedan 9 y ahí lo tenemos muy bien objetivo logrado una musiquita aquí o un algo así estaría bien vale me han dado un B plus que putada y he conseguido puntos de experiencia 700 ok tengo un pequeño gasto tengo ya un 3% de gasto de cansancio por así decirlo y Manolo tiene 100 puntos de experiencia ¿cómo es esto? puntos de experiencia y XP estaría bien que los dos nombres XP es como experiencia en inglés y PE es en español quizás estaría bien que no sé que cambiaran los nombres o que en vez de poner puntos de experiencia pusieran XP directamente XP conseguidos y así se entendería todo un poquito mejor pero bueno ok vale tenemos ¿por qué tenemos 100 puntos de experiencia? o sea los 700 que he conseguido ¿dónde están? es un bug no me lo dan porque los necesito para subir de level no me lo han dado ¿no? puntos de experiencia he conseguido los 700 he hecho un B plus también te digo que esto no te explica que si lo haces todo perfecto consigues una plus pero bueno adquisición de experiencia 1000 XP y luego te pone a la derecha recompensa 1000 puntos de experiencia 900 tal 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 y he conseguido 700 ¿por qué no me lo dan? no entiendo nada ¿tengo que jugarlo otra vez? ¿cómo va esto? se ha bugueado y se ha ido para atrás o algo como que me he salido es que no lo entiendo no lo entiendo para nada lavando muñequeras pintando líneas imprimiendo tickets vale ¿esto qué es? ah vale que era un ejemplo ok 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 era un ejemplo vale ¿y cuáles son los golpes que tengo que hacer? tío espérate ¿cuáles son? alcanza 8 puntos marcados usando el estilo de golpe correcto ¿vale? ¿y cuál es el estilo de golpe correcto? o sea el rojo ¿cuál es? y el verde y el morado ¿cuál es? ¿a qué representan esos colores? ¿cuál es el cortado? por ejemplo tengo yo que averiguarlo golpe restante 14 bueno vamos a intentarlo vale está bien que lo otro haya sido un tutorial pero también te digo vale el plano no es en el fondo muy bien vamos a probar el liftado tampoco es en el fondo me encanta es el cortado tócate los cojones sí es el cortado flipalo vale pues vamos con el cortado que tú me dirás qué sentido tiene que ese sea el cortado y cómo yo puedo saberlo no ha dado me encanta vale hecho perfecto vamos ahora a jugar el plano a ver si va en el medio bien he acertado creía que iba a fallar de hecho ¿por qué? pues porque no sé si lo razono un poco el rojo es como más intenso ¿no? y el golpe más fuerte es el golpe plano no el liftado con lo cual ¿sabes? por favor entra gracias tengo cuatro golpes restantes estoy un poco acojonado muy bien tres golpes restantes es que entre que he fallado dos o tres golpes vale joder colega si le da para abajo tío ¿cómo hago eso? o sea ¿tengo que darle muy para abajo? no bueno pues no he podido conseguir el el objetivo objetivo fallido pues me cago en tu puta madre el juego por no decirme las cosas que tenía que hacer y dónde y tal o sea vaya puta mierda de entrenamiento cuando el entrenador no te dice qué golpes quieres que hagas o sea es que es absurdo hemos desgastado un poco es curioso que el tutorial nos ha desgastado también estaría bien que en el tutorial no nos desgastara nada ¿no? es un poco injusto que te descarguen cuando te están enseñando que por cierto ni siquiera me he dado cuenta de que era un tutorial pero bueno hemos pasado ahora sí que sí al siguiente mes estamos en febrero tenemos Hong Kong y tenemos el torón total ah no 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 mentira no era un tutorial no era un tutorial resulta que no era un tutorial resulta entonces los 700 puntos de experiencia donde me han dado o sea ha sido un bug completamente genial el juego ¿no? vale tenemos Toronto que no hemos clasificado cuota de inscripción premio y tal pero esto es muy loco ¿no? son 3 sets por partido 3 juegos por set o sea son partidos muy largos para mi gusto y por otra parte tenemos los detalles aquí vemos los detalles le voy a hacer una foto por cierto porque como veis tenemos que el ganador se lleva 1000 puntos de experiencia lo cual nos vendría bastante bien la verdad y el finalista se lleva 2500 el finalista no vamos a leer esto bien o sea si tú pierdes en octavos te llevas 50 puntos si pierdes en cuartos te llevas 400 si pierdes en semifinales o sea el semifinalista se lleva 1500 puntos y si pierdes en la final te llevas 2500 puntos pero si ganas te llevan 1000 no tiene mucho sentido eso ¿no? vamos a intentar ganar por supuesto o sea el ganador se lleva 1000 puntos de experiencia pero junto con los 2500 ¿no? entiendo serán 3500 en total entiendo yo vamos a jugarlo por supuesto ya que estamos invitados y tal y bueno no vemos los niveles esto creía que a lo mejor era un fallo del principio pero no Carlos Reynolds no podemos simular o sea no me atrevo a simular el partido porque no conozco al contrario y al no conocer al contrario madre mía el cuadro ¿cuántos partidos tenemos? me cago en panini chaval menos mal que he puesto un partido corto ¿sabes? luego jugamos contra Babrinca de puta madre ¿no? bueno vamos a ello yo que sé yo voy a jugarlo vamos a iniciar el partido y si no pues me retiro o lo que sea pero claro ¿cómo voy a simular? si tampoco sé las características que tiene el rival ¿no? el juego intenta ser muy simulador o eso es lo que intentaban pero ¿cómo voy a poder simular el partido si no conozco los atributos del contrario? no conozco si se le da bien el golpe de fondo o es más de bolear o es más de lo que sea ¿no? ahí tenemos la presentación tenemos lo de iniciar partido vale nivel 48 ahora sí lo vemos es un nivel muy muy superior lógico ¿no? por el torneo en el que estamos pero bueno estamos en hierba lo cual también te digo que es bastante curioso ¿no? un torneo de hierba en febrero pero ahí lo tenemos vale realiza al menos vale aquí tenemos objetivos que bueno lo de los objetivos también es un poco extraño ahí lo vemos objetivo actual realiza al menos 8 golpes liftados en este juego progreso 2 de 8 y la recompensa que me dan es económica lo cual no sé tampoco el sentido que tiene ¿no? vale buena vamos a sacar buena vamos y esa se me va bueno el tema de la precisión aquí también queda bastante cutre los carteles al tener 2 de cadastral es que los carteles eso yo creo que si no estuviesen incluso sería mejor el juego visualmente te lo digo porque aparte de que son enormes los carteles porque es como no quiero hacer más cartelitos para así no tener que que completar el gran muro que hay ¿no? joder me he ido al centro tú corta ¿qué ha pasado? no, no, no sé qué ha pasado pero tenemos ahí a los jueces de línea aunque en el fondo no tenemos los tenemos detrás y indican si entra o no pero también te digo que es curioso que no estén en la otra parte ¿no? de la corre y esa no llega ok bueno como me va a reventar vamos a salir vale vale es que salgo directamente de la carrera yo no quiero salir de la carrera a juego yo lo que quiero ahí está vale, vale, vale perfecto y ahora ya puedo por ejemplo simularlo ¿no? porque es que no podría hacer otra cosa así que lo vamos a simular vamos a perderlo por supuesto avanzamos y hemos quedado en la posición 120 en la ronda 128 con lo cual puntos de clasificación obtenemos 15 simplemente por jugarlo así que ya tenemos un total de 25 ok vamos a continuar es un torneo demasiado grande para nosotros también tenemos este otro torneo que también estamos clasificados yo no sé por qué estamos clasificados en torneos tan grandes y por qué no al empezar podemos jugar torneos más pequeñitos de una estrella y todo el rollo porque como veis esto nos genera nos genera bastantes problemas vamos a ver el calendario estamos aquí ahora mismo en en cuál estamos se supone que estamos en febrero estamos en quito y por qué no me aparece quito hemos jugado en toronto pero estamos en quito también en febrero ah no 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 estamos en marzo pero si estamos en marzo por qué cojones se nos pone febrero como en verde o sea en verde no en azulito ya sabéis celeste que soy soy léxico hasta para la vista o sea porque es otro es otro error del juego esto no para de confundirme y de crear errores todo el rato también una cosa como detalle que me gusta es que aquí vemos al lado a la derecha que es un color naranjita lo que significa que imagino que es pista de tierra batida esta es pista de hierba 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 y bueno pista dura pues es esta lo cual me mola porque es un buen detalle visual la verdad a mi eso me gusta bastante también me gustaría que estuviera en marzo el color indicado de azulito marzo pero bueno más que nada porque me raya un poco en cuanto a clasificaciones ya estamos en el 389 y no hemos ganado nada así que está bien jugar partidos perderlos y subir en el puesto eso es muy realista así que vamos a jugar este torneo que es es un set por partido y son juegos de 3 sets demasiado largo de momento vamos a ver los detalles de esto le voy a hacer también una fotillo porque así la tengo y vemos aquí en Quito que el ganador se lleva siempre mil puntos de experiencia y curiosamente la final ganas dos mil puntos de experiencia en vez de los dos mil quinientos del otro torneo además tenemos claro los puntos ATP que también son muy importantes para aumentar en el ranking y todo el rollo es curioso que el ganador se lleva los mismos puntos ATP en este torneo ah no no perdón que he mirado mal jeje vale se lleva menos puntos lógicamente y en la final también menos puntos todo menos puntos vale tiene todo el sentido del mundo perfecto eso está guay lo que no tiene sentido es que te lleves la misma el mismo dinero económico o sea como veis las pelotitas de tenis que están ahí en la derecha que pone 290 290 290 no tiene sentido que por ganar octavos de final o mejor dicho por quedarte en octavos de final ganes solo 290 pelotitas de tenis no tiene sentido ¿no? ¿por qué no tiene sentido? por otra parte bueno no tiene sentido porque joder están mejorando cada ronda y lo que haces es llevarte menos es como que no tiene sentido vamos a jugar de todas formas este torneo porque tengo curiosidad ya que me dan 25 puntos de experiencia y además lo vamos a simular para no perder tiempo y ojo cuidado he ganado ah he ganado pues de puta madre vamos a avanzar he ganado perfecto vamos a simular el siguiente o no vamos a simularlo venga va vamos a simularlo ¿qué ha pasado? he ganado también ah no he perdido vale tiene lógica vale he perdido ahí está puntos de clasificación 50 ¿por qué? porque he quedado he quedado en 16 ¿no? he quedado en cuartos de final sí ¿no? he quedado en cuartos de final o sea he ganado el primero y he quedado en cuartos de final con lo cual me dan los 50 puntos de experiencia ah no puntos de clasificación 25 ¿me han dado 25? ¿por qué me han dado 25? 25 es en octavos me estoy liando un poco la verdad o sea no había a lo mejor empezábamos con 16 ¿no? en 16 seguramente vale sí 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 claro pues tiene sentido 25 puntos ok puntos de clasificación en total tengo pues lo que tengo ok siguiente torneo Seúl vale 12 estrellas un poquito más accesibles por partido un set 6 6 juegos o sea 3 juegos por set participantes 32 aquí vemos los detalles octavos de final voy a hacerle otra foto así también la tengo y vamos a continuar con este torneo y a ver si este se nos da un poquito mejor y lo podemos ganar ¿no? vamos a ello vamos a darle y vamos a ver el cuadro del torneo eso lo tengo que hacer siempre como veis empiezo en 16 avos lo que significa que si la final en la final semi cuartos octavos eso pues 16 en octavos o sea tengo que ganar un partido y si gano el partido luego si pierdo en octavos me llevo 15 puntitos así que vamos a ello ¿no? vamos a intentar ganarlo y y contra quien juego perdón aquí no es estoy aquí arriba juego contra que ojal vale no puedo saber que características tiene pues no no podemos vale vamos a iniciar partido venga vamos a darle aquí ahora ya si podemos saber pero es un poco rollo tener que saberlo imagínate que ahora es un nivel muy bajo y digo ostras pues prefiero simularlo ¿sabes? por poner un ejemplo haciendo fotos publicitarias los golpes son menos precisos y tienen más probabilidad de tal estamos en hierba ahora ok ok pues nivel 39 ronda 64 se calla el público ¿o no? si se calla tarda pero se calla eso está bien precisión 32 38 bueno vamos a iniciar el partido vamos a ver que tal si acaso pues le bajo la velocidad le bajo la el nivel de dificultad o lo que sea para empezar ganar ¿sabes? porque no me apetece a mí jugar muy bien que digamos ojo que sube me gusta eso hacemos un globo y ok la bola ha ido muy rápida creo yo pero bueno no falles el golpeo de la pelota en los siguientes 5 golpes ok el ruidito de las cartas cuando las seleccionan lo odio y a ver si podemos poner algún ajuste de que no se utilicen cartas tío porque creo que se puede vale ¿cuál es el botón de correr tío? porque no a veces creo que no le estoy dando bien porque le estoy dando a R1 sprint RT vale ahora lo entiendo ahora lo entiendo es RT tío de verdad odio ese sonido porque me recuerda no sé a un golpe en la mesa vale a un golpe en la mesa pero en plan con platos y con cubiertos ¿sabes? suena a eso tío bueno hemos fallado esa que lástima de momento 30 de momento lo voy a dejar en normal y voy a intentar ganar esto y a ver si podemos hacer las cosas un poquito mejores buena aunque he hecho un golpe plano fuera perfecto vamos a intentar resistir porque seguramente la echen al final fuera la IA por otra parte vamos a ver aquí ajustes generales y ajustes de sonido aquí también lo tendría pero vamos a poner generales indicador de primer bote mostrar barra de aguante vamos a poner todo indicador de potencia vamos a poner todo gente vibración no hace falta mostrar usuario online invertir cámara tal unidades de tal vale cámara de juego tenemos diferentes cámaras por ejemplo la televisiva vamos a ir cambiando cambiar cámara seguir al usuario de momento distribución del teclado de igual vale y ajustes de sonido a ver sonido de tal ambiente esfuerzo sonido en pista menús vale no podemos quitar solamente el sonido de las cartas tío bueno es lo que hay vale esta es televisiva pues no me gusta ajustes generales si ajustes generales y le damos aquí a la cámara de juego tenemos la lejana vamos a probarla fijaos sería así muy lejana como indicaba la palabra vamos a usar ahora la cámara envolvente es más cercana menos mal vamos a jugar un poquito con la envolvente a ver que tal ahí vemos un poquito las barras no me terminan de conocer en cuanto al artísticamente las barritas y tal pero bueno estamos nosotros un poquito más desgastados parece tampoco sé si el nivel de las barras es el máximo o sea si yo tengo una barra que llega a 100 y tenemos un desgaste bueno hemos ganado perfecto vamos a ver que tal el saque vale a ver si podemos mejorarlo y tal vale ahí está potente bueno pues se nos ha ido bastante ¿no? vale voy a sacar seguro ok vale demasiado pronto y se nos va aquí habrá que hacer los golpes bastante perfectos y tal porque si no como veis se nos va a ir en 0 bien esa me ha pillado bueno pues de momento fatal porque el muñeco se me va para atrás solo estamos muy desgastados y no sé que he hecho porque tampoco es que haya yo corrido mucho ¿no? a lo mejor es por los golpes potentes que me desgastan un montón puede serlo afecta algo que esté muy desgastado pues no lo sé vale fuera vamos a ver si podemos ganar el resto y luego el servicio estaría bastante bien curioso por cierto que en este torneo que es un torneo más pequeñito llegas mamón llegabas a esa le daba a correr y todo o sea llegabas a esa me ha hecho ahí una dejada la cámara es una puta mierda es que prefiero ver la repetición así tío a ver o sea ha hecho la dejada que la ha hecho bien pum bueno bien se le ha quedado muy larga y no hemos llegado pero es que el problema es que antes de que fijaos el primer bote de hecho podemos ponernos con la pelota el primer bote es aquí vale este es el primer bote y aquí ya me estoy frenando lo veis aquí ya me he frenado en plan no llego pero espérate amigo si todavía no ha botado yo creo que igual a lo mejor no llegaba vale pero tío no sé te podías haber acercado bastante más odio el sonido ese de los cubiertos me cago en todo lo que hable a ver si quitamos eso que se me olvida perfecto es así un golpe listado por cierto diré de vez en cuando los golpes porque cuando veo que técnicamente no son correctos pues yo que sé me asombra ¿por qué se va para adelante el muñeco? pregunto si le ha dado a la derecha además vamos a ello perfecto estoy jugando listado todo el rato ahora vale vale menos mal vale habremos recuperado un poquito de cardio ¿no? entiendo ah no la barrita está igual pues ok y el otro está totalmente en forma ¿no? perfecto y no llegamos bueno ok me quedo como bastante pillado haciendo el paralelo como si hubiese hecho un paralelo en carrera ¿sabes? que por la inercia no puedo volver al centro rápido pero en esta ocasión obviamente no llevaba inercia ninguna en fin de momento un 40-30 ¿hola? vale perfecto vamos a ver si podemos meter bola vamos a hacer un cortadito creo yo vale fuera bien paciencia vamos a ello también también los jueces de línea se ven muy idénticos de hecho los jueces de línea que están al fondo son hermanos gemelos y las que están a la izquierda son hermanas gemelas lo que pasa que una se ha teñido de rubia o de negro para que se diferencien un poco ojo a ver el globo bueno ha hecho ahí un mate bastante curioso bastante bastante curioso intenta ponérselo al revés porque es más complicado pero la se ha ido bien parece que no solo tiene no solo tiene las manías previas del saque de Nadal sino que también tiene el estilo de de pegarle de de remate desde atrás de revés vale a ver si hace una doble falta estaría bien y vamos a intentar ganar nuestro saque a toda costa vale demasiado tarde no pasa nada la tira fuera estupendo errores no forzados se lamenta sube la red menos de dos veces completados vale o sea las bonificaciones que buen saque vale fuera las bonificaciones y objetivos que nos marcan vale por ejemplo aquí tenemos otro que gana un punto con una volea antes decía que no subiese a la red ha entrado ha entrado ha entrado no vale que no la veía bien tío bueno como veis tenemos la red que hace que pueda entrar la bola o no lo cual pues está guay mierda vale perfecto menos mal que ha sido fuera porque me la ha jugado creía que me iba a jugar cruzado y bastante bien vamos a hacer el saque cuchara por cierto que bueno saque cuchara potencia baja ya no así que que ha sido fuera el saque pero si mi saque ha sido fuera bueno en fin ahí vemos un poquito las estadísticas del partido tiempo 7 minutos lo hemos ganado bien bien por ello continuar vamos a darle a continuar y vamos a ver aquí los puntos de experiencia totales son 400 porque son 400 puntos de experiencia ahí vemos que ya nos la ha subido teníamos 100 ahora tenemos 500 obviamente se nos han no nos han dado los 700 puntos de experiencia que hemos conseguido del entrenamiento anterior o del primer entrenamiento que hicimos tenemos bastantes gastes 22% también es por el viaje que hemos hecho y todo el rollo que eso bueno está bien aunque creo que no está muy bien medido pero bueno bonificación de objetivos me han dado 2000 más las ganancias 250 con lo cual pues me lleva 2250 es curioso que haciendo simplemente las bonificaciones de objetivos ganes mucho más dinero que ganar el partido o sea si ganas el partido te dan menos dinero que por hacer unas bonificaciones que son totalmente random y algunas veces no tienen nada que ver porque por ejemplo algunas es remata dos veces en este juego y es en plan como voy a rematar dos veces en el juego si el nota no me hace globos ¿sabes? o lo que sea o no subas a la red y eres un jugador de saque red en fin cosas raras ¿no? vamos a ver un momento la repetición última porque cuanto menos ha sido curiosa así que vamos a darle y bueno ha sido línea pero por muy poco ¿no? ha sido línea bueno ha sido línea bien en verdad la mitad de la bola ha entrado pero para mí que había sido fuera completamente me he quedado parado o sea totalmente en fin le damos a salir ya no hay mucho más que añadir así que venga entendiendo un poquito el juego me gusta también mucho aparte de la música como he dicho el fondo el fondo con las iba a decir nubes pero bueno con ese ambientillo así de nubes o de lo que sea me gusta bastante le da un toque muy muy guapo vale jugamos ahora contra William Martínez que no sabemos tampoco el nivel que tiene juraría que antes se sabía el nivel de la peña pero bueno cuadro del torneo vamos a verlo estamos ahora mismo en octavos de final así que si pierdo en octavos vamos a iniciar el partido todavía no he quitado lo de las tarjetitas pero bueno si pierdo el partido ya aseguramos 15 puntos de torneo y 100 puntos de experiencia así que bueno está guay que bueno también te digo he ganado más puntos de experiencia ¿no? he ganado 400 puntos de experiencia en el vale nivel 40 vamos a ello vamos a darle también tiene el gesto de Nadal y el grito vale buena muy pronto ha sido ese y esa afuera vale a ver si podemos aguantar voy a quitar el aire a ver si podemos aguantar lo máximo y que vaya fallando y que vaya fallando vamos a ello buena demasiado tarde pero en fin vámonos que nos vamos el juez de la el juez de silla como veis pues no mira la pelota porque dirá joder yo estoy aburrido no sé qué hago con mi vida y ni la miro de todas formas no es el único que no mira la pelota es un golpe plano en lo que estoy haciendo ahora son golpes planos todo el rato es que no veo demasiado pronto ese golpe bueno no pasa nada voy a bajar un poquito la cámara ya hemos probado la envolvente vamos ahora con la normal y ya es la última que nos falta ¿no? si volvemos a la a la normal aunque la envolvente me gusta tío porque es un poquito más baja pero es que en esta se ve todo vamos a ver el muñeco mejor vale menos mal que no la meten bueno tenemos bola de break vamos a ello estoy pesado con el sonidito ese fuera y vamos a ello tenemos detalles como por ejemplo los micrófonos que están en pista para captar el sonido vale buena hemos llegado bien ahí lástima bueno lo ha hecho bien está sacando a 134 el segundo saque porque el primero de momento lo falla joder colega pues muy bien vale fuera también tenemos detalle por ejemplo de que a la izquierda están como hay como partículas o algo así vibrando que personalmente si me fijo me molesta bastante bien la ha fallado no sé si lo veis en los trípodes de las cámaras están ahí parpadeando ¿veis? detrás del juez de línea central vale corre perfecto perfecto estamos con golpes planos y ahora con uno liftado le he dado a la derecha pero mi muñeco ha decidido no moverse ha decidido como que me ha pillado el contrapié o algo no sé aquí en cambio no me lo ha pillado el contrapié bueno hemos perdido el primer juego a ver si podemos hacer un saque a la T ha entrado vale muy buena acelerando ahí vale a 126 menos mal que el muñeco va solo mierda realiza al menos 6 golpes de derecha en este juego vale buen saque mierda me he equivocado ahí bueno pues todo tiene pinta de que vamos a perder a hacer esto perfecto no se me ha imantado gente bueno lo habéis visto se ha ido para la bola pero a la hora de apuntar hacia la derecha el muñeco se ha ido hacia la derecha fijaos lo veis ha dicho no voy bueno es lo que hay vale como esto está perdido llamadme o lo intentamos remontar no 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 paso vamos a darle a salir y me retiro vale me voy a retirar vamos a simularlo y vamos a ello boom vale he perdido 3-0 lógico y comprensible y punto de clasificación conseguido 25 vemos ahí que bueno habíamos quedado en que en cuartos de final habíamos quedado tenía que haber mirado no no hemos quedado en octavos hemos perdido en octavos si hemos perdido en octavos porque me han dado 25 me deberían haber dado 15 me deberían haber dado 15 gente o 25 ahora mismo estoy un poco loco porque no sé si hemos perdido en cuartos o en octavos hemos ganado el primer partido que eran 16 octavos de final cuarto semifinal claro hemos perdido en octavos y hemos perdido en octavos porque me dan 25 puntos como pone ahí me deberían haber dado 15 eso está mal eso es un fallo del juego o sea aquí no están corrigiendo nada lo que sí que han corregido y esto tengo que decirlo es que ahora al simular los partidos parece que sí me dan los puntos de clasificación conseguidos que antes eso no pasaba lo cual era también una mierda pero bueno es como que el juego te decía tío ¿para qué lo vas a simular? o sea si lo simulas no te doy puntos entonces no sé qué sentido tenía lo de simularlo Mumbai International tenemos logos nuevos estos son logos nuevos ¿no? pueden ser vale tenemos un torneo otra vez de 12 estrellas vemos que es exactamente igual como veis ahí octavos de final son 15 puntos y cuarto 25 y yo he quedado octavos y me han dado 25 lo cual no tiene sentido alguno pero bueno tampoco tiene mucho sentido por cierto que me den puntos de experiencia de experiencia en octavos 100 puntos luego en cuartos 500 luego el si pierdo en semifinales me dan 750 pero si pierdo en la final me dan 750 también me deberían dar más ¿no? no sé es como que no tiene sentido lo mismo con el dinero ¿vale? vemos 250 250 250 no tiene sentido alguno todo eso está bastante mal y no simula una auténtica mierda una carrera de la ATP o de la WTA da igual ¿vale? o sea no simula para nada es totalmente opuesto incluso opuesto a toda lógica posible ¿no? así que nada curioso pero tenemos ahí un torneo vamos a jugar el torneo tenemos el calendario estamos en que mes estamos aquí en abril ahora sí que nos lo indica bien y tenemos una pista que es sintética es marroncita así que será sintética ¿no? entiendo porque imagino que el azul será dura así que tenemos estamos clasificados en Bombay es que estamos clasificados en muchos torneos tío bueno vamos a jugar en Mumbai vamos a ello clasificación por cierto que solamente gana un partido si no me equivoco y estamos ya en 323 hemos subido ya bastantes plazas de hecho hemos subido 29 plazas por ganar un partido o sea lo cual es bastante flipante pero bueno ahí estamos con los puntos totales en cuanto a ver la cima Nadal sí que tiene 10.000 y pico y nosotros tenemos 75 y ya estamos en 300 tampoco está eso muy no está tampoco eso muy lógico pero bueno por otra parte vamos a irnos a qué sí vamos a ir tenemos aquí un agente ojo aumento de dinero en premios un 4% eso me da igual porque es que el aumento en premios si yo gano más dinero en bonificaciones que en premio del torneo o sea qué me estás diciendo así no tiene sentido vamos a jugar este torneo estamos cansados un 33% nos vamos a cansar un 10 como pone en el mapa porque nos vamos a Mumbai que no sé dónde está pero bueno vamos a jugarlo y vamos a simular el primer partido bueno vamos a ver primero el cuadro del torneo porque empezamos en 16 agos vale así que vamos a simular el porque me da la gana vamos a simularlo y fijaos bueno tiene más nivel que yo 42 un nota de 42 me ha tocado pero claro yo es que eso no lo sabía así que hemos perdido en primera ronda y nos llevamos 10 puntitos de clasificación 10 puntitos que como vemos no está o sea en octavos de final son 15 pero en 16 agos no aparecen los puntos de clasificación estaría bien que aparecieran pues todos los puntos que te puedes llevar en 16 agos en la ronda 125 o en la que sea pero bueno en este caso te lleva 10 puntos y ya está y ya está vale ok vamos a jugar ahora otro torneo oh aparece aquí otro torneo de una estrella este si me interesa vamos a jugarlo ojo cuidado porque esto no tiene puto sentido el ganador se lleva 2000 puntos de experiencia en cambio el ganador aquí que es un torneo de 3 estrellas se lleva 1000 ¿tiene sentido eso? no mucho pero bueno entiendo que es por ganar o sea aparte de lo que te llevas en la final semifinal y tal te llevas 2000 ¿no? por haber ganado lo cual es un poco triste porque si yo pierdo en la final me llevo ¿cuánto? me llevo 200 puntos de hecho vamos a intentar comprobar perder en la final vamos a hacer una última foto ya para así saber con toda certeza lo que estamos haciendo y todo el rollo así que venga vamos a jugar este torneo y vamos a intentar ganarlo a toda costa ¿vale? tenemos a este a este señor comenzamos en octavos o sea que si ya perdemos aquí en octavos es que no tiene punto sentido perder en octavos nos llevamos 400 puntos de experiencia y 10 puntos vale ah pero eso es si lo juego ¿no? si lo simulo claro o sea si lo simulo no te dan los puntos de experiencia es curioso vale 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 está bien vale pues venga vamos a jugarlo iniciar partido vale entonces lo que comenté antes de la simulación me había equivocado sigue sin estar y me parece bien mmm bueno regulichi la verdad porque yo que sé imagínate que nos quieres jugar la final por lo que sea porque es un partido muy largo y te ha tocado contra un manco o la semifinal lo que sea pues yo quiero los puntos de experiencia ¿no? la verdad pero bueno jugamos en tierra batida ahí estamos así que venga vamos a ello saca él y vamos a intentar ganarlo de momento está en normal pero si veo que se me complica lo pongo en fácil y a chuparla la verdad vale perfecto el muñeco se me ha ido solo hacia adelante por cierto vale buenísima perfecto creía que no iba a llegar he intentado jugar paralelo pero como habéis visto he ido al centro también es verdad que le dan muy tarde no sé cómo pillar ahí el timing pero bueno vemos un poquito más de desgaste del contrario ahora mismo ahí se ha adelantado jugamos cruzadito intentamos recuperar ¿por qué no se me ha movido a la izquierda? no lo sé pero bueno me ha hecho un cortado muy rápido y muy veloz pero bueno está bien dentro de lo que cabe es creíble vemos también las pisadas bueno más o menos mierda sería mejor jugar un tiebreak como en el toe spin por ejemplo que jugar un juego ¿sabes por qué? porque esto es más injusto y más que nada porque creo que lo voy a perder el primer partido me cago en todo voy a perder otra vez el primer partido es que me ha tocado un rival de nivel 40 y algo ¿no? fuera fuera clara además tenemos el ojo de halcón también para utilizarlo que este juego tiene ojo de halcón aparte del saque cuchara el ineficiente que tiene vale fuera bien a ver si podemos aguantar demasiado pronto le he dado bien menos mal perfecto una de las cosas que no sé si al final la he dicho pero es curioso que los jueces de línea en algunos torneos por ejemplo menores estén vamos estén solamente en un lado de la pista y en el otro no por ejemplo yo tengo también a peñita detrás aunque no se vean menos mal pero lo dicho yo tengo jueces de línea detrás mía pero en frente como veis también están ¿qué me hacía el muñeco tío? fuera tío el muñeco me estaba yendo loco os lo digo en serio bueno se queja ahí el jugador dos minutos después de que la bola haya salido perfecto vale bien es que hace como un hace como un efecto como un golpe cortado cuando le estoy dando plano tío al revés pero bueno lo veis mira ahí se ven los jueces de línea detrás mía vamos a intentar aprovechar esto y a ver si lo ganamos y además me darán puntos de experiencia por ganar el partido ya que como no lo he simulado se supone que me deberían dar los puntos vamos a ello muy bien perfecto y ganamos ahí muy bien nos damos más o menos la mano eso está bien siempre me gusta mucho así que esos detallitos y bueno ahí hemos ganado continuar y como vemos puntos de experiencia totales 400 lo cual hace que subamos a 900 recordad que teníamos 500 puntos por 500 más 400 son un total de 900 luego ganancias totales solamente 150 porque la bonificación de este objetivo la verdad es que no la hemos hecho y desgaste actual un 43% vamos a ver que pasa si llegamos a un desgaste del 100% nos lesionamos que pasa vale luego repetición destacados y tal no hace falta verlo y prácticamente ya está le damos a salir y de momento pues ya hemos conseguido ganar el primer partidito vamos a jugar el siguiente y vamos a intentar ganarlo por supuesto de momento hemos conseguido 400 puntos de experiencia que como veis si no lo simulo y lo gano pues me lo dan vale me dan esos 400 como digo es muy curioso que en octavos hayan ganado 400 puntos de experiencia pero ahora en cuartos de final si lo gano o gano la semifinal o gano la final me dan solo perdón si gano no o sea es que me he explicado mal si quedo en cuartos de final me dan 400 puntos de experiencia si quedo en cuartos no sé si me estoy liando yo solo repito si quedo en octavos de final me dan 400 puntos de experiencia si quedo en cuartos me dan 200 si quedo en semi me dan 200 y si quedo en finales o sea si quedo finalista me dan también 200 puntos de experiencia lo cual es bastante menos que lo que he conseguido en octavos de final tiene poco sentido eso ¿no? pero bueno buena y ahí lo tenés no me lo creo le ha dado eso está muy bien ahora lo comento eso está muy bien porque la bola mía iba afuera y la IA le ha dado ¿vale? eso hay juegos que no lo tienen lo bloquean automáticamente de hecho en el Toe Spin es una de las cosas que a mi no me gusta que por ejemplo la bola va fuera del contrario y no te deja la IA o sea no te deja la máquina darle muy buena ¿vale? no le deja por lo general algunas veces sí ¿vale? pero el 99% de las veces si la bola va fuera no te deja darle a la pelota ¿vale? intentaba profunda perfecto esa genial bastante buena vamos a ver el destacado a ver qué tal ahí tenemos el paralelo hubiese estado mejor otra vista de cámara ¿no? para ver que el otro estaba subiendo ¿no? y para ver mejor el passing pero bueno en fin no está mal la repetición dentro de lo que cabe ¿vale? perfecto también ¿vale? ya estoy empezando a pillar un poquito más el timing sacamos nosotros vamos a sacar cuchara vamos a subir y se me queda en la red demasiado tarde qué putada ¿vale? vamos a intentar jugar lo más cruzado posible no he sabido jugar más cruzado así que fuera ¿cómo se pide el ojo de halcón? no lo sé pero menos mal que no me lo ha pillado al final porque le he dado a pillar el ojo de halcón y no me lo ha pillado pero igual me he equivocado de botón ¿vale? hemos ganado lo que significa que ganamos 200 puntos de experiencia ahí está 200 puntos de experiencia totales tenemos 1100 lo cual tiene sentido y seguimos aumentando el cansancio a un 52% ¿vale? tenemos 650 puntos de ganancias y tal de dinerito y vamos a continuar continuamos y ahora estamos ¿dónde? estamos ya en semifinales lo pone ahí arribita ok y en semifinales si gano o sea si pierdo mejor dicho si pierdo me llevo 200 puntos de experiencia y si gano si gano también o sea creo que si pierdo no me llevo ningún punto de experiencia realmente solo por ganar es que eso está mal explicado porque en cambio los puntos de ranking si yo pierdo en octavos pues me llevo 10 puntos si pierdo en semifinales pues me llevaría 25 puntos en cambio si pierdo en semifinales no me llevo 200 puntos de experiencia es como que son bloques diferentes y el dinero creo que también va por esa parte pero bueno vamos a jugarlo vamos a intentar ganar este partido y el siguiente que es la final vamos a perderlo ¿vale? porque quiero yo comprobar una cosilla así que vamos a ello o eso lo intento ganar no lo sé igual debería intentarlo ganar porque son 2000 puntos de experiencia vale vamos a iniciar el partido vamos a ello sacamos de nuevo tenemos un poquito ahí de ventaja vale demasiado pronto demasiado tarde me cago en todo lo que hablo buena bien 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 lo hemos ganado lo hemos ganado sí señor vamos a ello esta vez he querido hacer un saca abierto y ahí está el golpe para lo perfecto lo cual pues ha pasado lo que yo quería ¿no? que pasara que era echarlo al pasillo se me ha adelantado ahí y le he dado muy 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 como aquí le he dado realmente pronto al golpe y me ha puesto muy tarde ¿por qué? porque es un fallo el muñeco se adelanta y el timing se adelanta también un montón ojo he sacado la T ni tan mal pero era un golpe paralelo el anterior este también pero bueno lo hemos fallado me cago en todo 30-40 es un problema esto pero bueno vamos a intentar sacar cortado bien ha sido un golpe tío de verdad se me adelanta el puto muñeco solo injusto colega putamente injusto tío bueno pues no hemos podido perder en la final porque hemos perdido en la semifinal de puta madre cago en todo lo que hable tío bueno ahí está por jugarlo al final si he ganado los 200 puntos de experiencia aunque los haya perdido lo cual esto es interesante ganancias totales dinero 150 vale o sea que da igual que ganes o pierdas te vas a llevar los puntos de experiencia y el dinero que te pone y que te indica en cada torneo ahora bien en cuanto a los puntos de ranking eso es diferente ¿por qué? porque le vamos a dar ahora a salir y vamos a ver que nos va a dar he perdido la semifinal 25 puntos y nos ha dado 50 ¿por qué? si he perdido en semifinales ¿por qué me dan 50 puntos de clasificación? esto está completamente roto gente sigue roto ahora en vez de tirarme menos me tira más pero está mal bueno es que está todo mal está todo mal planteado y luego encima ni siquiera hace caso a las cosas que te están diciendo me deberían dar 25 he perdido en semifinales pues son 25 puntos por perder en semifinales en la final si pierdes te dan 50 y si ganas te dan 75 que también te digo que bueno son poquitos pero bueno se entiende es comprensible ¿vale? no le meto ninguna pega pues vaya puta mierda ¿no? vamos a continuar ¿vale? si sigues jugando y aumentando tu cansancio te arriesga a lesionarte deberías descansar unas semanas para recuperarte y volver en mejor forma no quiero vale tenemos el primer torneo vamos a subir experiencia creo que no puedo ¿no? aquí vemos que da igual que el torneo sea diferente siempre que sea un torneo menor de una estrella pues te va a dar lo mismo ¿no? como veis octavos de final te dan 400 puntos de experiencia por jugarlo así que creo que sería bastante interesante ¿no? el jugar ese partido vamos a jugarlo deberías descansar no sé que no sé cuánto te lo pone eso está bien pero vamos a hacerle caso omiso de momento tenemos un 60 y pico ¿no? un 65% por ahí de cansancio ¿qué vamos a hacer aquí? pues lo que vamos a hacer ah no me he fijado en cuánto desgaste había por el viaje a Dubai creo que estaba cerca ¿no? más o menos del anterior torneo así que no debería haber mucho técnicamente pero bueno jugamos en hierba cuadro el torneo empezamos en octavos ahí en la parte izquierda inferior y vamos a simularlo si lo simulo no voy a conseguir puntos de experiencia que es lo importante también para ganar mejora esta habilidad lo cual entiendo que y me parece comprensible y dentro que cabe me parece bien que si tú simulas no ganes puntos de experiencia ni dinero ¿vale? porque no lo estás jugando tú ¿vale? lo hace la máquina pero sí que veo bien por supuesto que ganen los puntos de ranking ¿vale? con lo cual voy a jugármela y voy a darle a simular ¿por qué? porque no me apetece jugarlo hemos ganado bien y el nota era mejor que yo no tiene sentido que hayamos ganado pero bueno es un poco aleatorio aunque entiendo que habrá más estadística para el que es mejor a este tío ya le ya le ya hemos jugado contra este o es que se parece mucho a otro la verdad es que no lo sé pero hemos ganado 10 puntos ¿no? de ranking vamos a simularlo también me la juego hemos perdido ok no pasa nada y ojo es gince de tobillo 28 días no lo ha sufrido una lesión grave seguir jugando con lesiones con lesiones leves reducirá ¿cómo? ah vale ha sufrido una lesión leve perfecto es un es gince seguir jugando con lesiones leves reducirá los atributos y habilidades relacionados además de aumentar el riesgo de una lesión grave el quince de tobillo se me cura en 28 días vale en un mes ¿no? en dos quincenas vale confirmamos y hemos quedado como podéis ver ahí en cuartos de final en cuartos de final me corresponden 15 puntos esto está mal siempre me dan los puntos de arriba o sea me dan o sea me dan como si yo hubiese ganado como si hubiese quedado en semifinal y he quedado en cuartos me dan siempre los puntos de arriba no está bien hecho eso pero bueno puntos de clasificación ahora mismo tenemos 160 en total vamos a continuar y de momento como veis tenemos 88 y tenemos el tema de la velocidad en 16 ¿vale? siguiente torneo tenemos aquí uno de dos estrellas ¿lo vamos a jugar? creo que sí fijaos aquí el cansancio en este de tres es de 12 y bueno podemos jugar por ejemplo ¿cuál podríamos jugar? tenemos curación cansancio menos 40 coste 200 la verdad que es bastante curioso lo de curación y tenemos entrenamiento podemos hacer entrenamiento nos desgasta uno pero pero sí yo creo que voy a mejorar el entrenamiento ya de una vez vamos a ello lo único que nos ha bajado por el eje inc de pie y tiene sentido es la velocidad aunque estaría bien que te bajara todos los atributos en general ¿no? un poquito porque al final el apoyo pues se resiente es verdad que primero en velocidad vas a estar mucho peor pero segundo también vale es el cortado joder vaya mierda ya hemos empezado mal he intentado hacer bien pero bueno ahí está perfecto vamos ahora con el del centro vale bien vamos con el de la derecha ahora perfecto vamos vamos ahora con el golpe plano bien vamos tira bola porfa vamos es que no se puede apuntar muy bien tío no sabes a dónde estás apuntando realmente vale bien puntos marcados pone 7 de 8 he apuntado al centro pero bueno 8 de 8 pues ya está vale o sea que la otra vez faileé por 1 muy bien puntuación una A no he conseguido la plus con lo cual no me han dado los mil puntos he conseguido 900 que está muy bien y con esos 900 puntos de experiencia que ya es bastante hacer o sea es curioso que hacer un ejercicio un ejercicio de esos un entrenamiento te da muchísima más experiencia que ganar un partido de por ejemplo de un torneo de dos estrellas vale fijaos me han dado mil o 900 puntos de experiencia y es más de lo que me llevaría yo por ganar octavos por ganar cuartos juntos o sea por ganar dos o tres partidos incluso tres partidos de este torneo de dos estrellas o sea es curioso simplemente lo comento vale estoy con un 89 de cansancio ahora nos vamos a ir a este torneo vamos a irnos deberías descansar te arriesgas a sufrir una lesión grave se me ha olvidado mejorar al personaje y por otra parte aquí bueno es que no quiero hacer nada vamos a simularlo vamos a perder imagino ahí está hemos perdido pero a ver nos dice algo no nos dice nada pero hemos ganado 10 puntitos de experiencia este era un torneo de dos estrellas con lo cual con lo cual me tendría que haber llevado en 16 avos pues no lo sé pero obviamente menos de 15 puntos con lo cual que me hayan dado 10 puntos de clasificación está bien o sea si yo quedo en 16 en 16 avos están bien los puntos que me dan esto si está bien gente suena hasta raro no decirlo vale estamos ojo estamos al 100% de mal pero fijaos que tenemos un más 32 en cuanto a corazón no entiendo muy bien por qué y estamos jodidos vamos a jugar este torneo de una estrella vamos a tenemos aquí curación y tenemos descanso menos 15 curación como más especial vale vamos a irnos al personaje estamos en el mes de junio y tenemos el torneo este de una estrella de Varsovia que es en pista dura vale vamos a irnos como digo con el tenista vamos a modificarlo y vamos a mejorarle el que el ataque la precisión vamos a mejorarle la precisión por ejemplo a ver precisión me mejora un puntito aquí tenemos esto también me mejora todo un puntito es curioso que la precisión me mejora un puntito pero es que la defensa también me lo mejora con lo cual no sé qué sentido tiene vamos a ver qué más podemos hacer este el saque por ejemplo no me lo mejora lo cual me da exactamente igual me mejora todo un punto menos la potencia que me mejora dos puntos en la potencia en defensa voy a mejorar el ataque todavía que yo lo veo bien en cuanto al equipamiento a ver yo tengo esta raqueta que me da todo eso y bueno de momento no puedo tampoco comprar ninguna otra ninguna otra raqueta mejor porque no tengo el level vale de momento soy nivel que es nivel 3 nivel 2 que nivel soy puntos disponibles ah tengo otro punto disponible genial se lo damos por ejemplo al al ataque otra vez no no se lo voy a dar al ataque otra vez creo a la precisión me sube por ahí algún puntillo me sube todo uno me sube todo uno vale y la defensa me sube que la defensa me sube la potencia dos puntos pues no se me voy a subir la defensa porque también me sube la precisión un punto con lo cual me subo la defensa perfecto que nivel estoy estoy nivel 3 estoy super cansado estoy cansado al 100% vamos a ver eso en que en que afecta realmente y estoy en un más 35 de salud o de no se lo que es a ver podemos ver aquí algunos detalles para para saber que significan los iconos de la derecha no 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 podemos verlo pero bueno parece que de fuerza tenemos 34 creo que es también tenemos 34 de precisión de arriba como salud o no se lo que es o aguante quizás 35 y abajo que sería pues velocidad 18 vale vamos a jugar el torneo este de una estrella como digo vamos a ello si sigues así tu cansancio está alcanzando niveles críticos bueno ya lo ha alcanzado pero bueno una lesión grave etc de momento vamos a ver que tal estamos en el cuadro de torneo jugamos octavo de final vamos a iniciar el partido y vamos a ello me estoy muriendo de sed porque no paro de hablar bueno que os está pareciendo esta serie increíble fantástica y el juego más aún es jugable sí pero es que una mierda también es comible gente y no por ello significa que se va a comer o cosas así pero bueno si hay gente que le gusta comer mierda es estupendo siempre y cuando no le afecte a la salud y tenga problemas pues genial pues esto es lo mismo o sea la gente que disfruta de juegos que son están muy mal hechos que han mentido que han robado dinero y que han hecho muchísimas cosas mal y hablo del Tenis World Tour 1 también por ejemplo que estafó muchísimo estafó vale que sería hasta denunciable estafó a muchísimas empresas y tiendas de venta porque bueno en fin estafa vale estafa y aún así bueno hay gente que lo juega y tal y de hecho es un mejor juego que este por desgracia ahora mismo vale 29 contra nivel 31 vamos a iniciar el partido vamos a jugarlo tenemos aquí tarjetas pero bueno ni las voy a poner y vamos a ello vamos a intentar utilizar también el a ver vamos a darle aquí al controles para ver protestar decisión es este botón vale bueno es que me pone el mando de la Xbox que bueno se me asemeja un poquito al que tengo pero vale desplazamiento tal 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 ok bueno vamos a intentar pedir ojo de halcón para probar que funcione eh pues hemos correr correr llega corremos estupendamente la verdad no andamos no andamos cojo ni nada o sea no de momento lesión tendinitis de manguito rotador vale pues nada has tenido que abandonar el 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 torneito por una lesión en el manguito rotador eso es jodido tendré que infiltrarme algo tienes una lesión grave y no puedes participar en este torneo tendrás que recuperarte de tu lesión para que puedas volver me dan 10 puntos de clasificación puesto que he quedado en octavos y es lo que me corresponde esto si está bien parece que si quedo eh si caigo en primera ronda si me dan los puntos de clasificación correctos no eh continuar bueno ahora mismo no tengo otras cosas que hacer que o bien descanso lo cual sería curioso como veis tengo cero de todo y estoy en rojo en cuanto a lesión vamos a hacer descanso porque creo que me haría bastante gracia ¿no? en vez de recuperarme que que me pone aquí que recibe atención médica para recuperarte de tu lesión vamos a darle a descanso a ver que pasa vale fijaos que ok me he recuperado un 15% un momento que me ha pillado esto del ok google de mierda ahora no no otra vez lo he repetido y claro me ha salido de nuevo vale el descanso me da eso descanso y tal pero pero la pregunta es la lesión ¿cuánto tiempo tiene? tomarte tiempo de descanso y recibe atención médica para recuperarte de tu lesión vale ¿y qué pasa si yo solamente descanso todo el rato? es mi curiosidad vamos a descansar todo que he hecho representantamente cojones bueno entrenamiento no puedo no puedo jugar el entrenamiento tiene sentido vale calendario estamos ahora mismo en agosto vale no me interesa realmente jugar ningún torneo hasta noviembre dentro de lo que cabe así que vamos a seguir descansando a ver qué pasa vamos a seguir pasando meses y meses y bueno hemos pasado ya dos meses mínimo y no nos recuperamos de nada parece que necesitamos pillar atención médica sí o sí parece que es obligatorio y si no pillas la atención médica pues pues nada no puedes jugar un partido ni te recuperas ni nada después de tres meses y pico no me he recuperado ni del tobillo ni del manguito rotador parece vamos a recuperación de curación lo cual ahora ya si estamos perfectos ahora ya si estamos perfectos y esto que es reespecialización vale cirugía estética entrenamiento y tal en qué mes estamos ahora en diciembre mierda me pasa noviembre bueno no pasa nada vamos a hacer un entrenamiento vamos a aprovechar tenemos ahí para ganar mil puntos de nuevo y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y a ver cómo son los los entrenamientos y son más difíciles más fáciles y todo el rollo parece que se consiguen los mismos puntos pero bueno vamos a por este esta vez consigo un punto contra el rival en cinco golpes si el intercambio dura más de 20 golpes perderás el desafío vale el primero ah vale que si pierdo pierdo ya directamente me parece muy mal ¿no? porque me ha hecho un ace del tirón y a tomar por culo puntúa contra un rival en cinco golpes pero no me indica que si me gana el punto pierda ya directamente muy bien gracias juego estamos en la segunda quincena así que venga vamos a hacer otra vez otro entrenamiento ahora ya al menos lo sabemos y a ver si nos lo podemos pasar preparando bocadillos vale aquí la pregunta es claro si no consigo hacerlo a la primera en cinco golpes y claro el objetivo es que yo haga un ganador o que él falle porque él consigue un punto contra el rival vale conseguir un punto esta es una chica si yo consigo pero esta es peor ¿no? porque el otro era un entrenador una dejada se supone vale vamos a subir hola bueno la hemos pillado me alegro aquí nos hemos teletransportado para ganar en cuanto objetivo logrado en cuanto hemos ganado al final A plus ojo hemos conseguido los mil hemos conseguido ganar en cinco clavados así que de puta madre y hemos conseguido mil puntos ahí está pues mira eso que me llevo ¿no? eso que me llevo mil puntacos temporada uno aquí vemos la clasificación mundial nosotros estamos en el 308 sin haber hecho mucho lo cual es increíble pero bueno clasificación de hecho en los tres cuatro meses últimos apenas hemos jugado torneos ¿no? clasificación de la temporada anterior estábamos en el 500 ahora estamos en el 308 y tenemos solamente 180 puntos victorias derrotas de momento cinco victorias nueve derrotas ok está bien estos detallitos el cuarto es Nicky bueno cambia las condiciones de carrera queremos cambiarlas queremos hacer partidos más realistas no con future está más que bien que por cierto ponía que se podían repetir los partidos yo no veo donde se pueden repetir los partidos es una mentira en fin vamos a jugar el torneo esta de una estrella vamos a intentar esta vez quedar finalista ¿vale? y a ver que pasa lo que pasa también es que no me apetece mucho vale luego tengo otro torneo de una estrella vale pues me la voy a jugar me la voy a jugar primero voy a modificar al tenista que ya tengo otro ¿vale? otro punto disponible y vamos a mejorarle la precisión creo la precisión la precisión mejoramos el saque 29 vale yo creo que no le voy a mejorar nada a la precisión porque solamente me mejora un punto vamos a mejorar la defensa vamos a ello hecho y vamos ahora con el torneo de una estrella y vamos a simularlo todo a ver si hay suerte y no tengo que jugar tantos partidos ojalá hemos perdido el primero de puta madre bueno pues nos llevamos los 10 puntitos vamos a por el segundo vamos a hacer aquí un entrenamiento y solo se permiten golpes planos ¿vale? este es lo mismo puntúa contra un rival pero solo se permiten golpes planos perfecto vamos a ello vamos a intentar ganarlo en 5 puntos y obtendremos 1000 quizás este entrenamiento si yo que sé por ejemplo lleva ya 7 7 bolas o 8 o 9 o 10 o 12 de peloteo y no ganas igual lo mejor que te viene Federer estupendo lo mejor que te viene es perder o algo ¿no? no vale vamos pues ya está hecho claro que me ponen a Federer que están lesionados con la rodilla y tal pues en fin pues otros 1000 puntitos de momento easy ¿no? easy peasy perfecto vamos a volver a mejorar ¿me han dado los 1000? tengo 1400 no sé por qué me da que tengo los mismos que antes ¿me han dado los puntos? no estoy seguro si me han dado los puntos de experiencia o no ¿me habrán estafado de nuevo? he hecho golpes planos o sea el entrenamiento está hecho de hecho aquí ha cambiado porque ahora me pone vence a un rival experto la puntuación inicial este 0.40 o sea se le va la puta olla al juego pero vale ok torneo vamos a jugar el primero como decía ¿qué más torneos tenemos aquí? ahora estamos en esta zona y el siguiente sería en Dubai bueno vamos a irnos para allá vamos a jugar este Azteca y tal vamos a simularlo y no tenemos suerte de ganar ni un puto partido tío ni uno en fin continuar tenemos aquí un poquito de ejercicio que nos mejora la potencia durante dos meses no sé yo si es muy si es muy interesante eso estamos en ¿dónde estamos? tío estamos en febrero por aquí ¿no? dos meses creo que no es suficiente vale de momento vamos a jugar un torneo no vamos a descansar vamos a hacerlo inteligente vamos a descansar a tope y ahora vamos a hacer ejercicio nos mejora la potencia boom vale es así el ejercicio luego aumento de puntos de experiencia aumento de dinero en premio esto me da exactamente igual tenemos aquí un torneo y una exhibición vale vamos a hacer el entrenamiento este a ver si nos podemos llevar es que va a ser imposible vamos a jugar el torneo entonces lo simulo y perdemos vale 2-4 ok pero me llevo 10 puntos de clasificación ¿por qué? porque hemos quedado en la ronda 16 lo cual pues también tiene sentido dentro que cabe lo que no tiene sentido no, sí, sí vale tiene sentido todo de momento tiene todo sentido vale vamos a hacer otro ejercicio nos va a mejorar la agilidad más 5 vámonos ahí lo tenemos y ahora tenemos este torneo de una estrella y con todas estas mejoras nos mejora la fuerza la agilidad vamos a ver si tenemos la suerte de ganar este torneito además estamos descansados con lo cual vamos a jugar este torneo vamos a jugar contra Basilios Teodoru parece el hermano de Sisypas y vamos a simularlo vamos a ver es que claro es que tampoco sé es que es la putada es que no sé qué nivel tiene el gilipollas este ¿sabes? y es que no puedo claro es que no puedo ver verlo de otra forma pues ¿qué hago? ¿lo simulo? vamos a simularlo pues he perdido y mira que el nota es peor tiene nivel 29 y además yo tengo los atributos subiditos porque he estado haciendo ejercicio con lo cual el tema este de simulación para mi gusto o tengo muy mala suerte o no tiene tampoco mucho sentido ¿no? porque me lo tendría que haber dado bastante más ganado pero bueno en fin 10 puntitos que nos llevamos vamos a jugar el siguiente torneo y esta vez creo que sí que lo voy a tener que jugar la verdad vamos a jugarlo no me apetece pero uy pero vamos a jugarlo iniciar parte porque es que si lo simulo de nuevo tío es que además es un francés no me apetece perder contra un francés pero bueno vamos a jugarlo y y vamos a intentar ganar todos los partidos de hecho lo voy a poner en en fácil la dificultad y y a ver si así pues ganamos más fácil ¿no? el otro erra más y todo el rollo pero bueno de momento llevo una hora 44 en este juego que ojo estoy probándolo para para tener porque hacía ya muchísimo tiempo que no probaba el juego y me habéis dicho que ha mejorado el modo carrera y todo el rollo de momento no me está no me está apareciendo para nada a ver cierto han cambiado algunas cosas luego las comentaré pero lo dicho voy a cambiar aquí los ajustes generales de la dificultad del juego ¿dónde puedo poner eso? aquí dificultad difícil muy difícil experto y muy fácil vamos a ponerlo muy fácil ahora es cuando me empieza a hacer ace y no falla ¿sabes? pero no venga vamos a ello torneo de una estrella ok y fuera yo pediría ojo de halcón yo pediría ojo de halcón gente me ha aparecido dentro bueno perfecto y fuera perfectísimo muy bien vamos a ello de momento 130 el juego es que está muy mal scripteado gente está muy muy mal programado también te digo que lo que hicieron con el Toe Spin fue un trabajo increíble de script de programación y de pulir todo de una forma increíble yo no sé los programadores eso dónde estarán pero muy buenos que eran por cierto he hecho un liftado paralelo y ha parecido que era un cortado técnicamente pero bueno vamos a ello tenemos punto de partido vamos a ver si podemos ganar esto ya vale ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? se estaba yendo fuera del pasillo ¿no? madre mía bueno en verdad estaba bien estaba bien y fuera doble falta ganamos se quedan no había sido ah no había sido red perdón había sido red vale ahí sí bueno y se cabrea luego en fin pues victoria genial vamos a ello continuamos y vamos a por el siguiente partidito rápido ganamos 400 puntos de experiencia como digo nos dan más experiencia que los otros partidos y seguimos estaría muy bien un botón como hace el todo spin de jugar ya directamente el siguiente partido sin conocer quién es ¿no? pero bueno vamos a ello es el mismo o ah vale es el mismo pero del torneo anterior vale pues esta vez sí que vamos a jugarlo o es el mismo porque coño me ha dado la sensación de que era idéntico ¿no? pero bueno un golpe plano es más rápido que uno cortado o liftado pero no imprime a la pelota ningún tipo de efecto ok a ver a ver ¿qué hora es? las ocho y media de la mañana buena hora voy a levantar la persiana que ya habrá luz vale nivel 42 vamos a ello a ver quién saca saca luz perfecto pues vamos a ello ¿no? vale el saque un poco truño creo bueno al centro y apunto a la derecha pero buena ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? es que el muñeco va solo gente no lo puedo controlar ¿sabes? va solo tío y además intenta como pegarle bote pronto ¿sabes? que no tiene sentido alguno hacemos una dejada ha sido el botón dejada gente ah no 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 perdón no he dicho nada he hecho un cortado ¿vale? me he equivocado me he equivocado no he hecho la dejada quería hacerla pero no le he dado el botón correspondiente ¿vale? bien lo bueno de la dificultad y lo malo en parte es que al hacerlo más fácil te cambian un poco la sensibilidad la sincronización o sea la sincronización es más fácil ¿vale? no me he movido bien por cierto estamos agotadísimos ¿no? vale ahí boleamos así vemos un poquito la bolea ¿no? gente no cometan ninguna doble falta en este tal completado perfecto y ahora nos darán 200 puntos de experiencia más la bonificación que eran 150 más eso la bonificación que son 500 ¿vale? pues venga vamos a por el siguiente creo que ya son semifinales ¿no? si no me equivoco a ver a ver a ver tiempesillo de carga y aquí lo tenemos semifinales contra Atila Barbu de Macedonia ¿no? esa es la bandera de Macedonia creo iniciamos partido y vamos a ello también estaría bien que te pusiera el de dónde es el tío ¿no? no solo la bandera yo no me sé todas las banderas del mundo o igual sí no, no igual no me faltan muchas pero bueno vamos a ello preparando bocadillo asignando ahí está perfecto tenemos la presentación vamos a quitarlo y vamos a ello y vamos a ello muy bien que pesado con las putas cartitas colega muy bien y yo estás usando todas las cartas pero luego la tiras fuera amigo bueno lo que iba a decir de la dificultad es que como la sensibilidad cambia hago todo perfecto por cierto son todos golpes planos ¿vale? lo que estoy haciendo lo digo por si veis algo técnicamente mal y que parece que voy a ser un cortado no, no, no estoy haciendo golpes planos únicamente y ahora voy a hacer todos golpes cortados ¿vale? así que venga vamos a ello ahí vemos también un poquito el movimiento de la red al impactar la bola son algunos detalles que tiene el juego que están bien vemos el público variado por cierto poco se comenta del público no está mal dentro que cabe posiblemente esté más trabajado que este juego es broma pero sí que les haya salido mejor en definitiva ¿vale? pues todo con golpes liftados vamos a hacer ahora todo golpes cortados el nota parecía que se iba a sacar a la red ¿vale? a ver si no hace doble falta y bueno un cortado ¿vale? no era una dejada era un cortado ok pues hemos ganado en semis vamos ahora a jugar y vamos a intentar ganar en la final o intentamos ganar o intentamos perder vamos a intentar ganar ¿no? venga vamos a ello y luego intentamos perder lo digo para ver bien los puntos de experiencia y todo el rollo así que bueno estamos en octavos ahora mismo hemos pasado ya a la final estábamos contra W Martínez y a ver qué pasa ¿no? ¿lo intentamos ganar o no? no lo sé se nos parece un poco el personaje a ver la cosa es que si perdemos si lo jugamos y perdemos nos llevamos 750 puntos de experiencia luego al final del vídeo daré una no sé una pequeña charlita o algo con todo lo lo que está mal o intentando resumir todo lo que está mal a ver si soy capaz porque hay muchas cosas y tantas cosas que seguramente se me olvidarán varias pero bueno intentaré indicar lo imprescindible y de porque creo que la carrera pues sigue estando bastante rota y bueno el tema ese de la dificultad que comentabas un momento es que claro te baja la sensibilidad o sea es más fácil hacer el golpe perfecto la sincronización es más fácil lo que hace que se te complique luego para jugar en partidos más exigentes porque claro si luego te aumentan otra vez la dificultad de la sincronización que buena he pedido ojo de halcón pero no no me ha ido no me ha ido el botón no sé si es que no le estoy dando bien o que pasa pero bueno objetivo ganar objetivo ganar vale buena vamos ahí lo tenemos perfecto ok tiramos la madre mía de esta sonrisa ya no que mal rollo venga tenemos ya el 30 dos puntitos más y se acaba este primer torneo dejada bueno la dejada va a destiempo la bola en cuanto a velocidad en cuanto a todo no es una dejada porque no he botado dos veces en el cuadro de saque o sea lamentable todo pero bueno primera dejada que hago y es peor que un cortado ¿sabes? normal pero bueno me ha dado ahí un pequeño tirón me ha hecho un cortado estoy jugando golpes planos y me ha hecho un cortado gente bueno hemos ganado la final vamos a ver los puntos que nos dan a ver si equivalen realmente el juego lo debería probar todavía más a fondo debería ganar partidos de dos estrellas de tres de cuatro y no solo eso sino por probar el ganar la final el ganar el quedarme en finalista el quedarme en semis en quedarme en diferentes para ver todos los errores que tienes que tiene el juego en fin me dan la copa bueno no 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 del todo y esto está mal porque he jugado la final en torneo de una estrella y me han dado dos mil puntos de experiencia y si hubiese perdido que me daban doscientos puntos de experiencia no está bien indicado de hecho por haber ganado me debería haber dado o sea me debería haber dado dos mil doscientos puntos de experiencia no dos mil creo yo pero bueno está bien vale está bien pues mira el ganador dos mil y si juegas en la final y pierdes doscientos pero bueno eso no es así en la semifinal en la semifinal si ganas te dan doscientos y si pierdes te dan doscientos en octavos de final si ganas o pierdes te dan también cuatrocientos no tiene tampoco mucho sentido pero bueno luego por otra parte dinero me tienen que dar cuatrocientos me han dado ¿cuánto? ganancias quinientos cincuenta ¿por qué? porque me han dado quinientos cincuenta si me corresponde ah mentira aquí si me lo han dado bien me corresponde en cuatrocientos de haber ganado y de haber jugado la final me corresponde en ciento cincuenta con lo cual en total son quinientos cincuenta está bien está bien lo que no está bien como vemos porque en una cosa sí pero en otra no son los puntos de experiencia que me han dado que deberían ser dos mil doscientos en fin no sé si se habrán colocado ahí bien en cuanto a en cuanto a la barrita de experiencia a lo mejor no se indican correctamente en el panel pero sí en la barrita no sé eso lo tendría que ver fuera de cámaras o vosotros podéis echar el vídeo para atrás para saber cómo tenía yo antes los puntos de experiencia vale le damos a salir y ahora deberíamos ver también los puntos de de ranking que me han dado por cierto ciento setenta y cinco lo cual está mal y por tanto a ver el juego ahora no está tan roto como antes pero sigue estando mal sigue estando bueno que coño sigue estando roto que cojones porque esto es estar roto no lo han hecho bien es verdad que ahora no nos perjudica como antes pero ahora nos beneficia sigue estando roto aparte de que no no cuadra casi nada no de las cosas punto de clasificación conseguido obtenemos ciento setenta y cinco puntos cuánto tendríamos que haber obtenido pues si hubiésemos quedado finalista hubiésemos conseguido cincuenta pero si ganamos habríamos conseguido setenta y cinco puntos pues nos han dado cien puntos más por la cara yo no entiendo nada ¿por qué nos han dado cien puntos ciento setenta y cinco en vez de setenta y cinco? no entiendo nada como digo ¿qué hubiese pasado si hubiese quedado finalista? pues no lo sé tampoco vamos a continuar y vamos a comprobarlo por desgracia así que sí vamos a jugar otro torneo aquí tenemos otro torneo pero este ya es más largo así que no sé vamos a jugarlo bueno no tenía que haberlo jugado creo pero bueno vamos a simular el partido y hemos perdido muy bien ok continuamos nos dan diez puntillos y tenemos otro torneo aquí de dos estrellas primero vamos a mejorar a nuestro tenista donde mejoramos la precisión a ver mira este mejoramos la agilidad es curioso que en ataque mejoramos la agilidad pero en defensa mejoramos menos la agilidad no es cuanto menos curioso es cuanto menos curioso colega bueno voy a mejorar el ataque ok mejorado vámonos para atrás vamos a ver el calendario estamos en el mes de joder me cuesta mucho encontrar el mes vale junio tenemos el jale open no vale que es de tres y luego tenemos uno de una estrella perfecto pues vamos a descansar boom y vamos a realizar ahora lo siguiente y es jugar este partido pero vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y lo podemos simular varias veces vamos a simularlo hemos ganado bien vamos a intentar jugar otro y ganarlo por favor un poquito de suerte mierda bueno pues nada 25 puntos que obtenemos porque hemos quedado en cuartos de final ¿está bien eso? no no está bien si hemos quedado en cuartos de final nos corresponden 15 puntos no 25 pero bueno siguiente torneo exhibición tal vamos a ver la clasificación no me he equivocado bueno ya de paso la vemos estamos en el 258 y aquí en cuanto a ¿dónde está? ¿dónde estamos? en julio en cuanto a esto pues tenemos aquí varios torneos vamos a intentar jugar este este y el de arriba vale y si nos lesionamos da igual ¿vale? así probamos de nuevo lo del tema de la lesión vamos a a jugar ya este venga va vamos a simularlo hemos perdido ok continuar vamos a por el siguiente torneo que es el de una estrella y vamos a simularlo a ver si lo ganamos y no lo ganamos tampoco me cago en todo lo que hable que no ganamos ni un torneo vamos a por el siguiente a ver si lo ganamos un poquito de suerte por favor y hemos ganado un torneo increíble increíble avanzamos tendremos la suerte de ganar el siguiente o no voy a intentarlo hemos perdido bueno bueno no hay manera la verdad no hay manera vamos a continuar hasta lesionarnos simular porque quiero comprobar una cosa ¿vale? quiero agotarme al máximo ¿vale? aquí tenemos otro ¿vale? a ver si podemos simularlo hemos perdido joder perdemos todos los putos torneos de una estrella colega en la simulación ¿sabes? pero bueno seguimos si sigue jugando y aumentando tu cansancio hombre estamos en un 53 ¿no? esto nos da un 14 de cansancio ¿vale? 53 más 14 no es un más 14% es un 14 en total 53 más 14 son 67 vamos a simularlo lo perdemos por supuesto y ahora estamos en ¿cuánto? porque nos habremos cansado también ganador de este año ¿vale? Roger Ferrer 67 estamos en 61 ¿por qué estamos en un 61% si el cansancio de viaje era de un 15 o un no sé cuánto por ciento no lo entiendo bueno aquí tenemos otro torneo vamos a jugar este cansancio 12 nos pone ahí con lo cual deberíamos sumarnos a 73 aparte de jugar un partido que también nos cansaría ¿no? se supone así que vamos a ver si es cierto de momento perdemos como es lógico y nos llevamos 10 puntitos 73 pues no ha pasado 71 ni siquiera están bien los indicadores de cansancio amigos ni siquiera están bien en fin si sigue jugando tal tal de momento estamos estupendamente así que vamos a a volver simulamos y perdemos ¿vale? pero esta vez más justo continuamos y 81% ¿cuadra algo? yo creo que no yo creo que no cuadra nada vamos a por este último con más cansancio y tal simulamos no lo ganamos tampoco y ahí está ejince de tobillo otra vez exactamente igual ha sido un ejince de tobillo casualidad no lo sé habrá otro tipo de ejince podría haber sido un ejince de muñeca o un ejince o una pequeña lesión en el manguito rotador o en la rodilla o en el codo el codo de tenista no lo sé no lo sé pero parece que no tenemos el tema de la curación tómate un tiempo descanso para refrescarte y rejuvenecer no queremos así que lo que vamos a hacer es ejercicio por ejemplo para tener más precisión o entrenamiento entrenamiento la verdad es que no me apetece que curioso entrenamiento me gasta solo un uno descanso y contrato esto que es negocio un contrato para conseguir monedas extra dinero recibido o sea es como que nos cuesta 150 pero obtenemos 400 esto por ejemplo que sentido tiene jugable ninguno ¿por qué? porque ya con cada partido que juego la bonificación que me dan ya es bastante mayor que esta tontería o sea si yo simplemente hago un objetivo de bonificación ya me dan ¿cuánto? 250 500 o sea no tiene sentido análisis de vídeo el análisis de técnicas proporciona una bonificación durante los dos próximos meses bueno vamos a hacer esto me da igual así vamos pasando curación entrenamiento respiración vale vamos a hacer un entrenamiento entonces que nos desgasta uno y vamos a ello ¿podremos ganar en estas condiciones con un E15 de tobillo? imagino que no sobre todo porque el nota estará en experto pero bueno la pregunta es si yo lo he puesto es muy fácil que lo he puesto recientemente el juego es muy fácil para ganar torneos con mayor felicidad felicidad facilidad bueno ya me ha hecho el tema de irse para adelante yo no veo que tenga aquí una descompensación notable o sea yo corro perfectamente no estoy cojo de algún pie no tengo aquí ningún indicador en fin si perdía un punto pues obviamente a tomar por culo así que nada 94% estamos ante 93 no lo sé conocer al entrenador vale es que no quiero curarme no quiero hacer más nada así que vamos a conocer al entrenador esto que mejora nos hace tampoco ninguna estamos ahora el 250 hemos mejorado curiosamente clasificación antes estamos en 308 ahora en el 250 con un poquito más de punto de clasificación gracias al torneo que hemos ganado de una estrella y seguimos con futuros inicio de temporada inicio de año vale siguiente año en que año estamos en 2022 ya íbamos a disputar el torneo de una estrella estamos cansados tal tal 94% ok vamos a simularlo y lo perdemos perfecto ok estamos ya al 100% de cansado ojo ojo cuidado vamos a jugar este torneo vamos a simularlo por supuesto y de momento perdemos pero ahí está tengo una lesión grave y no puedes participar en este torneo tendrás que recuperarte de tu lesión para que puedas volver a jugar vale y que lesión tengo pues no lo sé que lesión es pero bueno estamos lesionados que lesiones no lo sé no os indica por desgracia una lesión ya está vale pues vamos a recuperarnos vamos a ver qué pasa si en vez de darle a descanso varias veces le doy a descanso o sea a recuperación directamente a ver qué pasa le damos a recuperación y el juego nos dice recuperación curación y fijaos nos cura un 30% pero nos quita todas las lesiones y cuánto tiempo hemos perdido una quincena solamente y el tobillo nos decía que teníamos 28 días pues no tiene sentido ¿no? porque hemos hemos perdido solo una quincena ¿no? entiendo no lo sé con seguridad pero yo diría que sí vale estamos ya bastante desgastados así que vamos a descansar conocer a otro entrenador en fin aumento de recuperación de aguante por set un 5% aumento de cartabilidad de resistencia hombre igual este tío podría estar bien pero a ver yo creo que un poco patata vamos a descansar como digo nos ponemos en el 55 y tenemos ahora otro torneo vamos a seguir descansando seguimos descansando un 15 ahí estamos ya 40 tenemos otro torneo por ahí vamos a volver con otro descansito vale perfecto estamos ya al 25 genial estaría bien como en el virtual tenis por ejemplo que hubiese diferente descanso descanso de una semana o mejor dicho de una quincena o de un mes entero para poder recuperarnos muchísimo mejor vale aquí tenemos el primer torneo vamos a intentar jugarlo y ganarlo por favor a ver si funciona el tema de simular no no ganó a nadie con la mierda esta de simular vamos a probarlo de nuevo bien ha ganado a uno increíble bueno era francés así que tampoco hay que fliparse demasiado jugamos contra el inglés vamos a jugarlo esta vez sí porque si lo simulo pasa lo que venga voy a simularlo pasa lo que pasa que pierdo así que se acabó es que no tenía que haberlo hecho pero bueno vamos a descansar de nuevo torneo tal conocer a otro agente monedas extra aumento de dinero en premios vale descanso de nuevo 18% torneo de una estrella vale a ver si aquí hay suerte simular manolo me la juego otra vez me la juego otra vez contra el pringao este tío no hay forma de ganar dos veces consecutivas en modo simulación tío pero bueno es que se supone que es mejor que yo con lo cual es lo que hay es lo que hay vale último intento vamos a jugar este torneito le vamos a dar a simulación venga por favor gana ahora no gano ninguno ahora no gano ni el primero me cago en todo lo que hable otra oportunidad no ahora no gano ni el primero me cago en todo lo que hable me cago en todo lo que hable colega vale aquí tenemos otro torneo de una estrella menos mal y simular joder colega me están tocando todos en el nivel 40 y tanto vale yo puedo yo puedo ver el tenista no es que estoy al máximo vale y si le doy a comprar equipación o algo en que nivel estoy el que tengo es este pero este es mucho mejor o que no lo se es que tampoco veo yo este equipado vale pues ya está hemos equipado uno mejor se supone que ahora pues obtendremos no alguna mejoría o mejoramos bueno este parece que es todavía mejor no ah pero esto es el marco esto es el marco vale pues yo que sé vamos a poner volea precisión vale vamos a pillar este no equipado vale 31 más 2 más 3 más 2 cambiar pestaña rotar como que rotar rotar no va lo de rotar gente le estoy dando a rotar LT y RT RT y LT si y no va en fin cosas raras no vale por aquí que tenemos este lo tengo y este este no lo tengo vale podría mejorar esto esto me mejora más 2 y más 2 vale vamos a obtener este equipado ok luego por aquí tengo esto esto me mejora todo menos el aguante la potencia yo que sé vamos a pillarlo equipado luego tenemos las empuñaduras tenemos esto equipado que nos da cero así que esto nos va a dar un poquito más por ejemplo este estaría bastante bien lo tengo lo equipamos y claro eran cositas que yo no había hecho vale estas cosas nada esto nada esto nada esto nada esto nada y los botines entiendo que no me dan nada de velocidad ni nada ok vale y esta raqueta entonces que es lo que hace que me pone aquí aguante 46 más 15 no sé vamos a salir ahora a ver cómo estamos vale tenemos aguante 34 derecha 34 yo esto no me entero muy bien o sea esto sigue sin estar muy bien hecho a ver un momentito voy a hacer una foto el chico de las fotos vale aquí está estoy viendo que aguante tengo 34 y demás y yo si cambio el equipamiento a este aguante pasaría 34 pasa 46 es que no lo entiendo tío saque yo de saque tengo 30 y ahí pasa de 31 más 2 pone el equipamiento licenciado no se puede personalizar ya es que yo el que tengo personalizado es este de aquí este tengo 34 más 2 pero luego a la vez este me pone 34 menos 1 o sea yo al final cuánto tengo en total es que no se indica aquí correctamente gente es un lío o al menos yo no lo entiendo en fin debería tener yo ahora muchísima mejor resistencia y tal y yo sigo teniendo lo mismo veis en la parte derecha donde pone nivel 5 creo que sigue exactamente igual en fin vamos a a realizar yo que sé esto mismo a ver 250 tal este mismo yo que sé vamos a simularlo vamos a ver mira soy nivel 34 o sea soy el mismo nivel que antes con lo cual no entiendo no entiendo las mejoras tío no entiendo las mejoras vamos a poner ahora este de aquí bueno o este mejor dicho uno más potente precisión 34 tal vale este me parece bastante decente aunque el revés sea una patata pero este la derecha es buenísima me voy a poner este equipado vale se supone que ahora tengo de aguante 48 más 17 es que no lo sé saque agilidad tengo 30 menos 1 ah vale o sea entiendo vale 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 estoy entendiendo aguante tengo 48 o sea me ha sumado más 17 ¿no? me ha sumado más 17 vale y si yo ahora mismo veo que tenía antes 34 34 más 17 no son 48 son creo que 51 no sé no entiendo bueno en comparación a esta no es que esta también me mejora no entiendo nada pero mira ahora me ha puesto aguante 48 fijaos ¿lo veis? me ha mejorado ostras pues si me ha mejorado esto bueno el equipamiento ni siquiera sale estupendo porque cuando yo creo una raqueta así como por ejemplo esta me pone el mismo aguante o sea es como que no me mejora mucho las cosas ¿no? no sé acabo de pillar una raqueta mucho mejor así que ya está parece que son las únicas raquetas que funcionan mira ahora se ha desbugueado tengo ahora una aguante 48 con lo cual habré subido las estadísticas y en el siguiente torneo debería irme bastante bastante mejor vamos a simularlo y como veis ahora ya no estoy en el nivel 34 35 sino que estoy en el 38 eso ya está mejor vale aún así hemos perdido igualmente pero bueno estamos con un cansancio de 9 simulamos y seguimos perdiendo sí señor bueno cansancio de 9 pasamos a cansancio de 14 cuando tendría que haber sido 19 porque nos cansaba un 10 pero bueno seguimos con el torneo de una estrella y no conseguimos ganar ningún torneo de una estrella parece que todos los que son mejores nos ganan que putada en fin descansamos volvemos a vacaciones que descansamos ahora un menos 25 en vez de un 15 ok más vacaciones ah claro porque son las vacaciones del mes de de diciembre pues vamos a hacer ejercicio que nos mejora la precisión y a ver si con eso hay un poquito de suerte y podemos hacer algo clasificación aún así nos hemos mantenido en el 277 jugando todos los torneos y perdiéndolos todos en primera ronda lo cual es bastante curioso muy bien vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte y podemos ganar dos torneos seguidos o al menos uno mira hemos ganado uno es español Agustín Merino hemos ganado el segundo vámonos vámonos por fin hemos ganado el segundo no sé ni qué nivel era pero vamos a jugar este partido vale este partido lo vamos a jugar y vamos a ello no me apetece ahora perderlo ¿sabes? y además este ya va a ser el último partido de de esta bueno no sé si llamarlo serie porque realmente no sé si habrá sido serie o no de momento es un capítulo únicamente y y es para ver cómo está el juego ya que lo tengo que hacer pues lo grabo y así sin cortes y sin nada veis perfectamente el que quiera lógicamente el que sea capaz de aguantar esto pues cómo está el juego vale obviamente tiene detalles como por ejemplo aquí de la presentación esta que vemos que nuestro personaje se sienta y tal pero eso son cosas totalmente secundarias es como el fondo de la pista ¿no? que pone ahí courto o como se pronuncie es bastante feo son carteles enormes pero bueno es lo que hay da igual es algo estético si al menos funcionara bien lo demás vamos a hacer todo cortado ¿vale? todo cortado vale primer puntito ganado y luego en la final vamos a perder ¿vale? en la final vamos a perder totalmente queriendo vale a ver si esto va rápido otra doble falta estaría bien y si no pues mira me da igual todo cortado ¿eh? yo me mantengo fuera vale pues de doble falta en doble falta y tiro porque me toca vámonos la toallita el detalle ese vale he hecho un golpe plano voy a hacer un cortado ¿vale? no sé el cortado que ha hecho otro cortado bueno si dice que es un cortado pues habrá que creérselo ¿no? cortado también ¿eh? voy a hacer ok y vamos a intentar subir ¿eh? mira como anda y ahí está vale hemos ganado la semifinal con lo cual puntos de experiencia totales 200 nos llevamos la ganancia de 150 lo cual está bien y de momento pues ya estaría vamos a darle a salir tenemos 2350 o sea puntos de experiencia me refiero ¿vale? que será importante para ahora jugar la final no la voy a simular no me apetece aunque también deberíamos probar eso si la simulo y pierdo ¿qué pasa? o si la simulo y gano ¿qué es lo que pasa? ¿no? pero vamos a iniciar el partido y vamos a perderlo ¿vale? vamos a perderlo a ver si podemos sacar nosotros porque igual hace 4 dobles faltas y no me molaría a ver si tenemos esa suerte y si no bueno podemos ponerlo en experto ¿no? en el juego pero bueno capaces son de perder también en experto o sea la guía también hace cosas locas son todos nivel 40 prácticamente ahí está perfecto vamos a hacer todo dobles faltas creo yo muy bien no hay un objetivo de hacer dobles faltas está ya guay ¿no? muy bien y muy bien así poquito a poco a ver vamos a pasarle una perfecto perfecto muy bien pues ahí lo tenemos partido perdido final perdida y ahora técnicamente deberíamos ganar 200 puntos de experiencia lo cual eso estaría totalmente roto el juego y 50 puntos de ranking y 150 de haber jugado la final así que bueno vamos a verlo y que tenemos por aquí turu turu vale puntos de experiencia totales 200 o sea me he llevado los mismos puntos de experiencia por jugar una semifinal que por jugar una final eso sí si yo hubiese ganado la final en vez de haberme quedado en 200 me hubiese llevado 2000 ¿tiene sentido? no no tiene ningún sentido lo que significa que estás roto porque si imagínate que eres no muy bueno o lo que sea y pierdes todas las finales te costará muchísimo llegar a los puntos de experiencia y subir tu nivel ¿por qué? porque te dan 200 puntos de experiencia solo y estamos ya en 2875 y si en cada partido te dan 200 200 aunque en octavos o sea en primer partido te dan 400 te dan el doble que no tiene sentido alguno pero bueno vamos a ver ahora vamos a ver ahora los puntos de los puntos de ranking que me pone aquí que son 100 tampoco tiene sentido porque debería haber ganado 50 y me han dado el doble de hecho si hubiese ganado el torneo me deberían dar 75 que como ya sabemos nos dan 150 pero bueno está todo mal gente está todo todo y todo mal ¿qué significa esto? que si nos vamos a un torneo de dos estrellas como por ejemplo este bueno este al menos está más equilibrado si pierden la final pues mira al menos te llevan 750 puntos de experiencia pero es que aún así te llevan lo mismo que en la semifinal ¿sabes? o sea al menos está más equilibrado pero claro el torneo de una estrella está totalmente roto la verdad y bueno a saber si eso es verdad porque luego en la final y el ganador los puntos de ranking seguramente no coincidirán de hecho si llegamos a octavos creo que no coinciden si no me equivoco vamos a ver si tenemos la suerte que de hecho debería haber mejorado al personaje pero bueno a ver si tenemos la suerte de ganar hemos ganado gente vale vamos a jugar el siguiente vemos que estamos en octavos de final simulamos y perdemos vale tenía sentido y hemos obtenido 25 puntos en octavos de final que no coinciden deberían haber sido 15 con lo cual como digo esto también está roto la única forma que coincide realmente es perder en primera ronda creo y aún así rarillo pero bueno en fin cosas raras del juego vamos a subir al tenista lo vamos a mejorar vamos a ponerle que le ponemos a ver que sube esto sube el revés y sube la derecha este sube todo un puntito ¿no? si menos el aguante y este sube todo también un puntito dentro que cabe bueno el saque lo sube dos puntos vale vamos a mejorar la precisión ahora no tiene mucho sentido ¿no? porque si mejora la precisión fijaos que me mejora uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vale me da cuatro ocho me da nueve mejoras me da nueve puntos en total pero en cambio el ataque por ejemplo el ataque si no me equivoco me da uno dos tres cuatro cinco seis y siete me da siete o sea mejorar la es que esto también está mal me da solamente siete puntos de mejora en vez de darme nueve con lo cual voy a preferir mejor siempre mejorar la precisión que además por cierto la potencia fijaos que me mejora de cuarenta y nueve a cincuenta lo mismo que esto pero no solo eso sino que encima este me mejora también el aguante ¿sabes? y me mejora más dos el saque o sea no tiene sentido bueno tiene sentido en parte de que cada vez te den menos puntos por mejorar mucho un atributo pero es que aún así no está bien hecho ¿sabes? podría valer esa idea pero ejecutada de otra forma en fin se lo damos a precisión y en cuanto a equipamiento vamos a ver si podemos cambiar a otra raqueta pasamos por ejemplo a ¿a qué? se supone que esta es mejor es que tampoco podemos rotar al muñeco tampoco podemos comparar el objeto que estaría bien compararlo con el anterior con lo cual es que es una patata todo es toda una patata toda una patata gente se supone que estos son mejores ¿vale? este por ejemplo el aguante pasa a 46 38 45 ¿vale? o sea este mejora mucho la precisión luego la agilidad y la derecha bajan bastante sobre todo la derecha el revés se mantiene bueno mejora un poco comparado con el otro y el saque y volea mejora bastante pero claro regular ¿no? basta y este es muy o sea y este es muchísimo menos preciso entonces es como es todo muy raro y eso es si compro una raqueta licenciada pero es que si yo compro los marcos y voy creando mi raqueta propia merecerá la pena pues se supone que no por ejemplo vamos a mejorar este de precisión ¿vale? pues tenemos esto de aquí luego le damos a ver cómo vale tengo este vale vamos a crear nuestra propia raqueta como decía vale voy a darle a este de aquí ¿vale? lo tengo equipado luego siguiente el cordaje vamos a colocar por ejemplo este que ya está equipado ok luego este otro tengo también esto equipado y luego esto también lo tengo equipado con lo cual esta raqueta que nos hemos creado como veis me otorga me otorga 36 36 35 33 ahí lo vemos que está que se ve ¿vale? pero el temario es que esta raqueta que tengo equipada que me da 36 si yo en vez de crearla por mi cuenta la compro ya hecha como por ejemplo esta de aquí fijaos todo lo que me mejora ¿no? al final la suma creo que será incluso mayor yo creo ¿no? la suma en total o sea si sumas 49 más 50 más 35 más 31 más 49 más 29 más 36 más 33 si sumas todo eso creo que te da un número mayor que sumando todo esto creo también es verdad que esto la media está más alta así que dentro que cabe ojo pero no sé me es raro ¿no? es raro de hecho se puede ahora mismo ver tranquilamente de esta forma ¿no? antes éramos ¿qué nivel? antes éramos nivel 38 y ahora somos nivel 35 y es que hemos subido un nivel de experiencia pero hemos cambiado la raqueta o sea como veis no tiene sentido alguno o sea realmente parece que no merece la pena crearse crearse una raqueta con lo cual todo eso ¿para qué te sirve? para nada tú te vas comprando la raqueta sexta que vas desbloqueando y fíjate ahora el nivel que vamos a tener vamos a jugar este torneo mismo le vamos a dar a simular y fijaos ahora el nivel que tenemos tenemos nivel 39 no tenemos nivel 35 hemos mejorado nivel lo cual nos va a dar más oportunidades también de ganar partidos se supone que simulados y también al ser mejores estadísticamente en media porque tenemos una puntuación más alta pues imagino que también tendremos mejoras ¿no? al nivel jugable pero bueno lo dicho es bastante extraño y bueno pues eso simplemente de hecho fijaos aquí que si yo quedo finalista si quedo finalista es que esto es muy raro por ejemplo este torneo este torneo habría que jugarlo en verdad este torneo sería el típico que habría que jugarlo porque si yo o sea si yo pierdo la final gano 2000 puntos de experiencia pero si gano la final me llevo 1000 ¿sabes? o sea este sería el típico torneo para jugarlo lo digo en serio para jugarlo con paciencia y tal y ver si realmente está mal o no o que ¿sabes? a ver estoy viendo un momento joder colega a ver si puedo poner bien la foto porque quiero ver el del nivel 4 que lo tengo por aquí como hice la foto así así vale nivel 2 nivel 4 nivel 4 nivel 4 lo mismo en la final son 2500 pero el ganador se lleva 1000 es como raro es como raro y los puntos de experiencia también son muy pocos o sea el finalista se lleva 350 puntos de ranking pero el ganador se lleva 450 está roto eso al menos en cuanto se indica y lo mismo en cuanto a la a lo que ganas pero bueno ¿cuántos son? es un set lo bueno es que es un set y son 3 juegos por set pues vamos a darle gente llevo 2 horas y media pero aquí así estoy yo incansable de hecho podría intentar simular el primer partido y ojalá lo gane en algún momento vamos a intentar hacer eso vamos a buscar torneos de 3 estrellas porque el de 2 estrellas ¿qué pasa? el de 2 estrellas no pasa nada vale vamos a descansar vale y vamos a buscar torneos de 3 estrellas descansamos de nuevo una estrella 3 estrellas perfecto que es exactamente igual como podemos observar y vamos a ver si hay suerte y podemos simular alguno vamos hemos ganado uno avanzamos no sé si jugármela ¿me la juego o qué? ¿me la juego o qué tío? vale estamos es que estamos en 16 agos de final tendría que jugar un partido 2 3 4 y 5 partidos me cago en la puta me cago en la puta el juego este de mierda vale pues vamos a jugar 5 partidos a tomar por culo no lo voy a de hecho sí es que tenemos que ganar para probarlo bien tenemos que ganar así que es lo que hay podríamos simularlo y ahorrarnos 5 minutos pero yo creo que si no nos sirve luego nos va a costar encontrar otro partido en el que ganemos y ya está está puesto es muy fácil así que vamos a vamos a realizarlo y así ya esto va a ser lo último que voy a probar vale voy a probar este torneo de 3 estrellas además es que no voy a hacer ningún corte digo hago un corte no no lo voy a hacer es nivel 43 ok tampoco se diferencia mucho y vamos a ganar tenemos que ganar eh y cuál era el objetivo realmente que quería hacer porque ahora mismo no lo recuerdo vale eh no lo recuerdo como digo vale el tema es claro es que tendría que jugarlo dos veces creo se supone ¿no? bueno ahora ahora os comento vale un cortado era un cortado eh que me ha aparecido la bola que estaba raro pero bueno a ver finalista se supone que o sea por jugar la final me llevo 2000 puntos y si la gano me llevaría 1000 1000 más pero es que si pierdo me llevo 2000 puntos o sea en resumen te lleva 2000 puntos en vez de 3000 vale está bien está bien pero es que el tema es que si yo pierdo en semifinales me llevo 750 puntos de experiencia y el salto que hay es muy diferente ¿sabes? o sea si yo pierdo la semifinal me llevo 750 y si pierdo la final me llevo 2000 que es lo que me hace mejorar no debería ser un salto un poquito más equilibrado 1500 o 1000 y pico no 2000 eso es un fallo y eso lo sé seguro luego en cuanto a puntos de experiencia y demás realmente es que estoy pensando tío porque igual no hace falta jugarlo y lo dejo ya aquí porque si yo gano si yo gano la final me voy a llevar los 2000 puntos de experiencia claro es que tengo que probarlo es que tengo que probarlo porque si pierdo la final seguro que me llevo los 2000 pero quiero probar el ganar la final porque a lo mejor en vez de llevarme los 2000 me llevo 1000 ¿sabes? y puede ser un error así que eso lo voy a comprobar pero pero bueno lo tengo que comprobar gente eso lo tengo que comprobar y ya está al menos lo tengo claro lo que ya quiero comprobar por si me había ido la olla y no lo entendía muy bien lo que quería comprobar así que guay venga vamos a ello son un set menos mal a 3 juegos así que no nos vamos a dejar ir 30 ano 15 que es que el marcador es una de las cosas que no me gusta en este juego y es que sale directo ¿sabes? en cuanto ya fallas y no me da tiempo pero bueno eso ya son cosas tonterías ¿sabes? o sea si os fijáis el marcador por ejemplo muy buena cago en todo que pena joder estoy intentando buscar el paralelo ahora el cruzado he hecho un golpe liftado y otro más ¿vale? vale el primer juego ganado a ver cuánto tardamos tío me voy a poner el cronómetro y todo ok a ver cuánto tardamos por cada maldito juego a ver si en menos de 20 minutos está hecho el torneo pero esto es un coñazo o sea me pondría una serie o un podcast o algo que eso es lo que hacía antes cuando cuando hacía cuando hice el análisis de este juego y tal porque obviamente era un coñazo para comentaros que estaba roto y todo eso pero es que sigue estando roto sigue estando totalmente roto tío en el juego es injugable a ver no no es injugable pero si que está roto tío y habrá que ver el online habrá que ver el online si si también lo está porque puede que también esté roto el online o sea puede no que siga estando roto estoy intentando darle dirección a la bola pero es que no me deja el juego que claro a ver entiendo que será por los atributos por eso cuando yo intento hacer un paralelo la bola de repente va al centro creo que no está muy conseguido eso yo por ejemplo en el toe spin si que noto que los golpes son menos potentes son un poco menos de precisos que corro menos ¿sabe? aquí por ejemplo yo no noto que el personaje por ejemplo corra menos que otros o sea es que no lo noto en ningún momento creo que corre lo mismo vamos fuera ¿vale? las animaciones también son muy malas en ciertos momentos pero bueno fuera se nos ha ido vamos a asegurar el saque y vamos a ello vale ok parece que lo va a hacer a dos manos gente al revés que tampoco está bien la animación pero bueno vamos con el saque cortado y ya estaría ok saque cuchara que bueno es muy mal saque cuchara primero no le doy la oportunidad al otro de o sea siempre es el mismo saque me refiero que la bola siempre va a la misma altura y profundidad y todo el rollo no se puede hacer mucho mejor o sea el segundo golpe o sea el segundo golpe no perdón el segundo bote ahí ganamos el partido perfecto el segundo bote siempre va exactamente igual de profundidad al fin y al cabo así que no es muy dejada que digamos ¿no? el saque cuchara consiste en eso en sacar flojito en plan saque dejada vale me llevo 200 puntos de experiencia ¿por qué? porque estoy en a ver un momentín estoy 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 bueno estoy en 16 ¿no? vale ok se supone que estoy en 16 ahora habré pasado a octavo de final entiendo exacto y si gano este partido pues me darán los 250 puntos de experiencia que me corresponderían así que ok ok ¿cuánto hemos tardado en ganar este juego? 4 minutos 4 minutos bastante insufribles pero bueno lo que hay parece que llevo 20 minutos con este único set pero bueno pues así 3 o 4 veces más ¿no? 4 ¿no? diría pues venga 4 por 4 16 en menos o sea no debería llegar a las 3 horas el vídeo para completar el objetivo de ganar la final no la goles pero bueno está bien menos mal que la he goleado guay es que lo malo tío como al final son script y que en el tospin pasa más o menos lo mismo y es que luego no puedes decir no 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 mejor no golpeo y me echo para atrás o mejor no espero la bola sino que la ataco ¿sabes? entonces es el problema tío y crear ese tipo de script diferentes en programación debe ser bastante complejo por todas las alternativas que hay ¿no? hay muchos if por así decirlo vamos vamos a hacer una dejada vale perfecto a ver también depende la duración de cada set por por el peloteo que hay no sé tampoco cómo acortar más los 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 juegos ¿sabes? obviamente subir creo que no sería una buena opción porque si bien a lo mejor podría ganar alguno seguro que alguno algún otro lo pierdo un cortado he hecho un cortado mira donde le ha botado la pelota es que manda huevos he hecho solo un cortado no ha sido una dejada es que fijaos es que estas cosas manda cojones he hecho un cortado bota aquí y el segundo bote da aquí en la línea de fondo y el nota el nota está aquí tan tranquilamente y aquí aquí justo en este frame ya está ya ha dejado de ir a por ella pero colega que no es que es que te ha botado al lado al final pero bueno también lo suyo es que habrá partidos más cortos si saco yo creo ¿por qué? porque yo no fallaré el primer saque por lo general vale bien a ver de todas formas se le perdona porque está muy fácil ¿vale? así que lo que pasa que eso pasa con las dejadas en máxima dificultad y eso es una putada tío de verdad que tengas un golpe para hacer un ganador y no puedas hacer un ganador a mí personalmente me revienta bastante igual debería sacar abierto igual debería sacar abierto ok golpe plano por cierto por si veis el bote algo raro vamos a ello perfecto así es como podemos ganarlo creo yo venga vamos ahora por el tercer juego lo ganamos y partido finalizado aunque ya hemos llegado a los 4 minutillos o sea que vamos a durar 5 venga bien bueno cadastral cadastral podrían haber aprovechado y poner Nike o algo así tío en el muro de fondo colega pero bueno fuera ok no hemos invertido sin sin quererlo aquí también pero bueno a lo mejor lo tengo en automático de hecho no sé si uno se puede invertir realmente protestar de decisión desplazamiento derecha invertida con LT pues no le he dado la cosa es que a lo mejor lo tengo ya hecho cámara de juego restricciones cambiar cámara pues no no aparece por aquí lo de lo de hacer los ajustes controles estadísticas estadísticas vale ok pues no 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 lo veo o sea como que lo hace solo el muñeco la derecha invertida la hace solo la hace sola y por supuesto no te puede hacer un un revés invertido es un cortado lo que he hecho gente y bueno hemos llegado a los 6 minutos al final vale 5 en verdad pero bueno vamos a salirnos 250 puntos de experiencia lo cual tiene sentido vamos rapiduti a por el siguiente partido vámonos vámonos iniciamos el partidito y a por ello oe a por ello estoy reventado ya gente pero bueno hay que aguantar hay que aguantar si total lo voy a desinstalar en 0, el problema que me ha dado he estado mucho tiempo ayer estuve por la noche también y tal viendo porque cojones no o sea porque yo iniciaba el juego y en cuanto le daba a enter o a la x para entrar al menú principal del juego le ponía cargando y tal ahí se me cerraba solo y el puto antivirus gente el maldito antivirus que lo veía como una amenaza además amenaza potencial lo cual pues tiene todo el sentido del mundo buen antivirus el avast ese vale seguimos sacando abierto bueno no se si el anterior saque ha sido abierto o no pero el objetivo es hacer paralelos vale porque si tu haces un paralelo perfecto aunque estén experto ganas el por lo general sabes ganas el el juego o sea al final con el timing lo puedes pillar bien vale no le da a correr que muchas veces no le das a correr y el muñeco ya corre solo porque porque va imantado sabes como yo le llamo ay no vale ojo cuidado eh complicación me cago en panini me cago en panini colega el pringao este te imaginas que pierdo no molaría nada sería muy complicado perder lo voleo por la cara pero vale claro esto en experto cuando la sensibilidad es muchísimo más complicado y a lo mejor no querría yo volearlo por lo que sea pues imagínate el coraje que me daría porque perdería el punto porque a lo mejor la sensibilidad es más compleja vale a ver si podemos hacer un passing un globo y muy bueno no tiene los problemas estos de globo por ejemplo que tiene el tenis elbow que tiene problemas del globo por ejemplo uy bien u otro juego como por ejemplo cual a ver uno reciente el tenis el toe spin 3 creo que también tiene algún problema de globos que no puedes ir para atrás rápido o algo no lo sé con seguridad seguramente esté bien pero sea complejo poder ir para atrás y todo el rollo vamos vale pues primer juego ganado vamos a por el segundo se supone que con mi saque iba a ser todo más rápido pero de momento no lo ha sido vamos a ello que solo quedan tres partidos más solo esa para mi ha sido dentro pero bueno fijaos que hay un brillo en las botellas de agua lo cual es bastante grudoso siempre suele haber un brillito por ahí lo cual no tiene mucho sentido veis que las botellas de agua brillan tío como si fuera reflejos del sol o algo a lo mejor es el ray tracing que presume el juego en play 5 que tiene ray tracing no sé qué de luces y tal porque se mueve la cámara y da como efectos de brillo que seguramente le estará quitando 20 fps al juego pero bueno es que cada cosa que miro está prácticamente mal es increíble pero bueno lo dicho lo de las botellas es una tontería o lo de los recogepelotas que cada vez que saca pues parece un antílope mirando si viene un león o algo fijaos en los recogepelotas que se incorporan así un poco fijaos bueno ahora no lo han hecho lo han hecho antes eso también me ha aparecido dentro pero bueno no tengo ni ganas de repetirlo veis la animación es siempre la misma y queda muy o sea es que no sé queda muy muy cutre muy feo tío bien perfecto vamos a ello seguimos con el saque lift a dete en esta ocasión buen saque buen saque y es un cortado gente pero es que un cortado y una dejada parece igual además la bola se para de repente o sea queda fatal tú vamos a hacer luego una dejada si no te da la oportunidad venga vamos a ello saque planito dejadita y para bueno cuatro minutillos de partido vamos a por el siguiente 500 puntos de experiencia eso es cierto o no creo que sí si es cierto los siguientes serán 750 y y realmente es una tontería lo que estoy haciendo no 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 es una tontería otra vez siempre se me va la olla simular no por favor iniciar partido ojo cuidado que le quedan ya dos partidos únicamente dos partidos únicamente ahora ganaremos 750 y en el siguiente partido que será la final se supone que deberíamos ganar 3000 o sea 2000 por haber jugado la final y 1000 por haberla ganado si ganamos solamente 1000 puntos de experiencia sería más interesante perder la final porque nos daría 2000 vale eso es lo que estamos comprobando que me lo recuerdo porque se me va la olla así que venga vamos a ello sacamos de nuevo vamos a intentar esta vez no perder ningún punto y hacer estos estos paralelos ganadores y ya está fuera vamos lo sabía me lo esperaba me lo esperaba bien y me alegro tío vamos a ver el saque bien y nada repetir gente que esto es farmear a mi es que farmear no me gusta hacer todo el rato lo mismo realmente no me gusta pero bueno buenísimo me ha variado ahí es que tengo que quedarme quieto con el muñeco si me quedo quieto me la va a tirar siempre igual o no o no me ha callado me ha callado la boca pero bueno luego vamos a probar una cosita del saque que también no me acuerdo si pasaba o no creo que sí pero bueno vamos a probarlo a ver yo quiero restar aquí por favor respétame mi zona de resto juego es lo último ya que te pido habéis visto como se ha imantado el muñeco madre mía es un golpe plano lo que he hecho y aquí otro y ahora voy a hacer un cortado ¿por qué? porque quiero ahí está al menos ha hecho bien la técnica dentro que cabe otro cortado vale no ha hecho falta vale me saca vamos a ponernos aquí un poquito más centrado y a ver qué pasa a ver qué pasa ok me ha gustado al revés vamos a verla vamos a verlo ahí lo tenemos ok respétame por favor respétame como veis el juego no te respeta ni siquiera donde te deberías colocar yo me quiero colocar aquí y el juego no me lo respeta tengo que estar moviéndome todo el rato porque sí vale cortado y no va perfecto pues vamos a intentar hacer eso cortados todo el rato por cierto si intento hacer una dejada aquí la voy a intentar hacer no me va a salir ¿por qué? porque el juego creo que está programado así a ver si me deja si me da la posibilidad de hacerlo porfa me gustaría bueno ha pillado una carta de precisión así que espero que no falle ahora sería bastante irónico vale perfecto ha sido el botón dejada pero no me ha hecho una dejada ni de coña me iba a dejar el punto pero ha sido fuera bueno se teleporta un poco el muñeco también podemos ver destacado arreglaron el tema del saque de pádel que tenía el muñeco que lo que hacía era botar la pelota en el suelo y luego le daba como si fuera pádel ¿sabes? o sea una falta de respeto que flipas para pero vamos para todos los jugadores de tenis porque que no hagan eso bien ya que lo haces colega hazlo lo mínimo ¿sabes? pero bueno 40 nada y vamos a ello por cierto quería hacer yo uy que saque más bueno me ha salido la quería estirar fuera y me ha salido bien bueno no me acuerdo lo que quería hacer pero bueno vemos una animación diferente de victoria que está bien también 3 minutillos y pico imagino que casi 4 y hemos conseguido los 750 puntos que teníamos que conseguir llega la final gente llega la final vamos a ver ahora que pasa ¿vale? aquí importante esto porque se supone se supone que deberíamos conseguir 2000 puntos por ganar la final por jugarla mejor dicho y 1000 por ganarla o sea un total de 3000 puntos de experiencia estoy reventado pero bueno venga vamos a ello vamos a ganarle vamos rapiduti en 5 minutos sabremos ya por fin esto y en 10 minutos habrá terminado ya el maldito vídeo y bueno me tocará también pillar partes de esto y editar algunas cosas para sacar un vídeo más corto especificando a lo mejor los problemas que tiene así que si alguien que igual lo podría haber dicho antes se lo ve entero y ve todos los problemas que hay y lo va poniendo como minuto en el vídeo pues sería la leche pero ya tarde en haberlo hecho vale vamos a hacer un cortado que parece que está chetado perfecto estará también chetado eso en máxima dificultad luego a lo mejor me he hecho una partida vale para terminar completamente con el juego o no yo creo que una partida ya será mejor hacerlo en otro vídeo yo creo en fin de momento 15-30 y como veis las botellas de las botellas a la derecha pues es que es raro tío las botellas no sé por qué corre 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 fuera no no sé por qué brillan tío o sea parpadean o yo qué sé tío me pone nervioso pero bueno es que no tiene sentido alguno si fueran de no sé de algún es que además son de plástico ¿sabes? pero bueno he hecho un cortado gente la bola ha salido más rara que que todo y perfecto muy bien pues vamos con el 30 ya ¿no? es que la bola o sea puntúan antes si os fijáis y eso a mí me raya mucho puntúan antes o sea ponen ante la puntuación que antes de que bote la bola ¿sabes? es raro pero bueno venga el último juego ya por fin gente y sabremos qué es lo que pasa si hay un error o eso no o con eso no fallan sí es que me dan el punto antes de que bote incluso la bola tío por eso me raya tanto la puntuación una dejadita rara no lo siguiente se me echa el muñeco solo para adelante vamos a subir boleamos creo que iba afuera boleamos bueno una vez en la red la bolea no está tan mal dentro que cabe eso sí si te quedas en mitad seguramente haya momentos en los que por programación por mala programación no puedas no puedas realizar el golpe a ver si subo un poco a la línea si no hace doble falta claro bueno lo hemos ganado en fin juntamos los brazos lo hemos ganado sí señor no pierdas en ningún punto genial y vamos a descubrir ahora si nos llevamos los puntos de experiencia o no que espero que sí por vuestro bien más que nada vale continuamos aquí tenemos la copa que es la misma por cierto que en el primer torneo lo cual es un poco feo pero bueno y tenemos aquí lo podemos ver mil puntos de experiencia totales mil puntos de experiencia donde están los tres mil vaya falta de respeto aquí lo vemos vale en cuanto a puntos de dinero setecientos sesenta el ganador más los doscientos noventa por haber jugado a final casi un total de novecientos de mil cincuenta mil cincuenta que está ahí puesto fijaos lo pone eso está bien sumado lo que no te suman bien son los puntos de experiencia que tú has jugado la final que son dos mil puntacos has ganado y te debería llevar tres mil tres mil y te estás llevando una tercera parte tío o sea que es esto al menos te llevan los doscientos setenta y cinco puntos de ranking que no son doscientos setenta y cinco porque esto como digo está totalmente roto te llevas seiscientos antes no sé no me acuerdo antes en la anterior rotura de este juego no sé si es que indirectamente no te llevabas puntos de clasificación o te llevabas muchos menos y ahora no sé qué han hecho ¿vale? no sé qué han hecho pero nos estamos llevando seiscientos cuando tendrían que ser cuatrocientos por haber jugado la final que son ciento veinticinco bueno mentira mentira te deberías haber llevado doscientos setenta y cinco por ganar doscientos setenta y cinco y te han dado más del doble o sea que como digo está totalmente roto en fin continuamos y no vamos a jugar más porque esto ya se ha quedado ha quedado demostrado en tres putas horas y diez minutos que el juego está totalmente roto y sigue estando roto ¿vale? yo no sé aquí que han mejorado pero sigue estando roto tío sigue estando roto vale voy a resumir aquí en esta parte del vídeo todo lo que recuerdo porque hay más ¿vale? de las cosas que voy a decir hay más pero de lo que recuerdo voy a decir todo lo que está roto vale en todos los torneos ya sea una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas o seis incluso imagino que también pasará lo mismo están mal repartidos los puntos de ranking que son muy importantes pues están mal repartidos luego también están mal repartidos los puntos de experiencia o sea si tú ganas perdón si tú por ejemplo en este torneo de una estrella pierdes en la final te llevas solo dos mil puntos de experiencia en cambio si ganas te llevas dos mil cuando deberían ser en todo caso a lo mejor dos mil doscientos porque debería ser la suma de haber jugado la final más el ganarlo lo que sí que está bien es el dinero que ahí te llevas cuatrocientos dieciséis más los ciento cincuenta y seis y eso sí te lo ponen bien es lo único bien que tiene el juego y en cuanto a los puntos de ranking que son los setenta y cinco puntos eso no te llevarías setenta y cinco te llevarías a lo mejor más o a lo mejor menos creo que te llevarías más pero también está mal hecho ¿vale? los torneos de cuatro estrellas de tres de todo está exactamente igual de hecho un torneo de cuatro estrellas que como veis ahí son tres set por partido a tres juegos por set a ti te viene mejor perder la final tócate los cojones te viene mejor perder la final que son dos mil quinientos puntos de experiencia que ganarlo porque si ganas te vas a llevar solo mil puntos de experiencia te vas a llevar lo mismo que te has llevado en el torneo de tres estrellas lo cual es de poca vergüenza lo siguiente claro ahora bien ¿qué pasa? que lo suyo sería poder jugar clasificaciones ahora mismo estamos en el setenta y nueve vale en el setenta y nueve ya podremos jugar este torneo si estamos clasificados genial de hecho estamos clasificados en todo esto ¿dónde estamos? estamos en ¿en qué mes estamos? en mayo vale pues estamos clasificados para Roland Garros perfecto vamos a jugar este torneo por ejemplo vale obviamente no lo vamos a jugar lo vamos a simular para ver un momento los torneos de una estrella ha ganado Manolo perfecto vamos a jugar otro simular ha perdido Manolo increíble vale de puta madre vale ¿cómo vamos en cuanto a clasificación? no en cuanto a tenista pues no tengo ningún punto disponible ojo eh he ganado un torneo y aún así no he conseguido llegar a los puntos de experiencia para subir al nivel siete y era un torneo de tres estrellas un torneo de tres estrellas si yo hubiese perdido en la final me habría llevado dos mil puntos en vez de mil solo cuando ambas cosas están mal o sea no está mal o sea si perdiera en la final estaría bien llevarme dos mil pero el haber ganado la final hace que me lleve mil en vez de tres mil eso es lo que está mal en fin tenemos Roland Garros pero es en la siguiente semana con lo cual vamos a jugar también este torneo o este no vamos a jugar este que entiendo que los puntos también serán mayores ¿no? este te lleva diez puntos por ganar o sea por participar y en este ¿cuánto te llevarás? vamos a verlo ostras contra Nadal no, no o me ha parecido no, no contra Nadal no es que me habré confundido vale ok y aquí tenemos a ver me estoy rayando un poco clasificaciones ¿no? calendario estoy ya en junio ah vale ahora mismo he estado en Jale vale, vale, vale perfecto me estaba me estaba volviendo loco es que como Jale es en en julio o finales de junio julio ¿no? creo, principio no lo sé no, mentira es junio sí, sí es en junio es en junio pero es a no sé si en la segunda semana o en la tercera no lo sé da igual el caso es que vamos a jugar este torneito 25 puntos si quedo en octavos de final este 15 bueno, da igual vamos a jugar yo que sé este ojo moradito que guay ¿no? simulamos boom y perdemos me mola el fondo así morado ¿eh? vale no me he fijado cuántos puntos me daban pero ahora estamos en un torneo de 5 estrellas un torneo que son por cierto exactamente igual que el de 4 estrellas en el sentido que juegas lo mismo juegas 3 set a 3 juegos ¿vale? estoy haciendo una fotito que no no perdamos el level vamos a hacer la foto ahí está la foto hecha y aquí como veis fijaos la diferencia es que es absurdo es que es totalmente absurdo es que está totalmente roto el juego este fijaos si yo pierdo es que no tiene sentido alguno que es que no tiene sentido alguno que a lo mejor la suma total sí ¿vale gente? a lo mejor la suma total sí porque son 128 participantes pero si nos fijamos que me voy a poner aquí un momento en el de 4 estrellas que tengo aquí la fotillo aquí está en octavos de final ganas 50 en cuartos de final ganas 400 en semifinales ganas 1500 o sea la semifinal de un torneo de 4 estrellas te lleva en la misma puntuación que en 1 de 5 estrellas ¿vale? la misma puntuación en cuanto a puntos de experiencia estoy hablando que al final es bastante importante para subir de level bien luego la final si pierdes en la final te lleva 2500 y aquí en Roland Garros si pierdes en la final te lleva solo 1000 te llevas incluso menos que si pierdes en semifinales es flipante pero bueno como es acumulativo pues tampoco pasa nada pero ya te digo debería darte más puntos de experiencia en la final que en la semifinal me cago en todo tendría que ser algo exponencial no al contrario y si ganas pues aquí si te llevan 1500 en cambio en el torneo de 4 estrellas como ya he dicho si ganas te llevas 1000 puntos de experiencia pero si pierdes te llevas 2500 en el torneo de 4 estrellas tócate los cojones es que es flipante te llevas 2,5 veces más pero bueno como veis esto está totalmente roto porque además las ganancias económicas también están rotas no te pueden dar la misma puntuación o sea el mismo dinero ni tampoco la misma puntuación de experiencia que te dan 520 520 520 o ahí como en la semifinal y en cuarto te dan 1500 y 1500 que no tiene nada que ver que de hecho si le damos a jugar y vemos el cuadro cuadro del torneo bueno me toca Mepedef estupendo si vemos el cuadro del torneo y nos acercamos aquí en la ronda 128 nos tocaría Mepedef luego luego el siguiente partido contra un pringao y el siguiente contra otro vale ok eso sería en 16avos en octavos nos tocaría el otro otros buenos o sea octavos de final ok y luego cuartos de final nos tocaría ya uno bastante bueno se supone como el cuarto mejor entre comillas o el tercero mejor entre los cuatro primeros de los que participan y es que es flipante claro es que es flipante eso es la semifinal o sea son cuartos de finales y la semifinal vale que no que no tiene vamos a simularlo ¿te imaginas que gano? no 3-0 3-0 me lo ha explicado bien ok ¿cuántos puntos me he llevado? ostras pues no lo sé no sé cuántos puntos me acabo de llevar de ranking a ver vamos a ver las clasificaciones acabo de avanzar 7 puestos y no sé no sé cuántos puntos han sido pero bueno da igual el caso es que aquí lo podemos repetir de todas formas premio cuota de inscripción y premio para el ganador entiendo ¿no? que ni siquiera lo pone bien pues serán 5200 pero pero es que no no tiene tampoco sentido premio para el ganador 5200 pero ya me están dando dinero por ganar ¿no? o sea no lo entiendo no lo entiendo es como innecesario poner ese premio y además tampoco sé porque no me he fijado si realmente te lo dan o no pero bueno lo dicho este también está mal porque te dan tanto el dinero está mal puesto y los puntos de experiencia también están mal como digo como digo la final si pierdes en la final te llevan menos puntos de experiencia que si pierdes en cuartos de final lo cual es increíble y y de hecho es que esto está fatal no lo siguiente de hecho no solo ese es el único problema sino que si quedas finalista y esto sí que es otra rotura más si quedas finalista en un torneo de 5 estrellas te llevas 750 puntos de experiencia de experiencia no perdón de puntos ATP 750 como pone ahí pero si ganas en vez de llevarte los 750 te llevas 500 te llevas menos puntos o sea está roto está roto y no voy a comprobar si eso es verdad o no porque obviamente tendría que jugarlo y no me apetece jugar un partido de 3 sets a 3 juegos o sea es verdad que tendría que jugar 2 sets pero que no que es locura y tendría que jugar ¿cuántos partidos tendría que jugar? 7 7 putos partidos que realmente serían como jugar o 14 partidos realmente de los que he jugado es una puta locura me toca el pringado este estamos en este cuadro en esta parte me tocaría luego si Sipa si lo ganara pero bueno el caso es que no lo voy a no lo he ganado aunque gano un set avanzamos y me llevo 25 puntos de clasificación ok vale vamos a irnos ya por último vamos a yo que sé descansar por descansar y vamos a irnos al use open vale porque quiero bueno en clasificaciones ¿habré aumentado? no bueno tengo 925 estoy en 92 he bajado un poco pero bueno seguimos clasificados y me interesaría ir a Nueva York estamos donde en julio en junio ¿dónde coño está? ah no estamos ya en agosto perfecto pues venga el último mes descansamos ok y aquí está el torneo del use open lo que sería ¿no? cuota de inscripción y todo el rollo que es muy poco por cierto 800 pero vale porque se supone que para poder llegar ahí a ese level ya deberías tener bastante dinero pero bueno en cuanto a este torneo pues pasa exactamente lo mismo como veis la final si pierdes te llevas 750 puntos pero si ganas te llevas 500 es que no tiene puto sentido no tiene puto sentido gente así que nada lo dicho ya está simplemente voy a darle a jugar me tocaría contra este pringao el cuadro del torneo ya por curiosidad me tocaría Tim luego simular y perdemos 3-0-3-0 y nos llevamos los 25 puntillos ok pues pues ya está yo creo que ya no hay más nada uy le he dado otra vez aquí pero bueno ya de paso vemos la clasificación he perdido 18 imagino que porque ahí yo que sé habría ganado un torneo lo que sea da igual el caso es que en el calendario estamos clasificados para algún torneo más importante o algo parece que no no tenemos el torneo este de de todas las estrellas tío se supone que estaba lo que pasa es que a lo mejor no sale hasta que llegas al a la clasificación me parece gente lo cual tampoco entiendo pero en fin vamos por último a descansar una vez más bueno a jugar el torneo este total lo voy a simular o sea que también lo pierdo es increíble pero bueno llegamos a torneo de cuatro estrellas para que veáis vale para mostrarlo de nuevo igual que el de tres estrellas fijaos que vergüenza y es que resulta que si yo quedo finalista lo vuelvo a repetir si quedo finalista si pierdo en la final me llevo dos mil puntos de experiencia ojo y aquí me llevaría dos mil quinientos pero es que si gano en vez de llevarme los dos mil me llevo menos me llevo mil y aquí me llevo mil también no es una suma no me llevo dos mil quinientos más mil no me llevo mil únicamente y eso está roto porque si tú ganas un torneo sobre todo al principio del juego que vamos a salir de la carrera vamos a crear otra otro tenista vamos a crear otro tenista guardar esto mismo que lo de futura y challenger da igual porque no puedes repetir el torneo que eso es otra no puedes repetirlo entonces porque te dice que puedes repetir el torneo y si vemos el calendario vale imagínate que tú quieres jugar en serio pues jugarías el primer torneo a lo mejor lo ganas no creo que subieras al puesto doscientos setenta y cinco pero yo que sé imagínate que haces lo increíble y llegas al torneo este de cuatro estrellas o al siguiente vale por lo que sea al siguiente de tres estrellas y llegas a la final y la ganas ahí cuando lo que más te interesan son los puntos de experiencia que es que es que de hecho que es que aquí ganas dos mil puntos de experiencia por ganar en cambio si quedas finalista te dan doscientos que es que no está equilibrado es que no está equilibrado para nada no está para nada equilibrado y en octavos te dan cuatrocientos o sea te viene bien jugar octavos aunque pierdas porque te van a dar cuatrocientos ¿sabes? o sea es que está todo mal está todo mal pero bueno lo dicho el resumen es que ese el resumen es que está totalmente roto el juego sigue totalmente roto se supone que han arreglado algo como los puntos de ranking y tal y no lo han arreglado lo han puesto menos desfavorable desfavorable haciéndolo más favorable el error que tienen porque siguen estando errados no pillas setenta y cinco o sea si tú aquí ganas que se ha mostrado aquí en este vídeo si tú ganas este torneo de una estrella no te llevas setenta y cinco puntos te llevas ciento cincuenta y dirás Pablo pero eso es bueno sí eso es bueno pero no es lo que pone ahí ¿vale? no es lo que pone ahí al igual que en torneos de cuatro estrellas como hemos visto antes te llevas menos puntos ganando que en la que perdiendo la final lo cual en esos torneos lo más seguro es que te interese además te interese los puntos de ranking es lo que más te interesará en esos torneos ¿por qué? porque ahí ya tendrás bastante nivel tendrás bastante experiencia porque habrás ganado torneos de tres y cuatro estrellas y todo el rollo ¿no? entonces que no tiene sentido alguno gente no tiene sentido alguno pero bueno en fin sigue estando bastante mal en cuanto al gameplay y demás las pistas quedan horribles o sea siguen siendo horribles hay destellos en botellas que no son explicables luego lo recoge pelotas que si con las animaciones esas cutres y feas y repetitivas el juez de silla por ejemplo que no mira la pelota en algunos torneos menores están todos los jueces de línea pero en otros torneos más importantes no están los jueces de línea solamente están unos jueces de línea en una pared y en la otra pared no hay nadie lo cual es absurdo también faltan animaciones como movimiento de cámara y cosas así que no están son súper repetitivos todos los personajes de los jueces de línea ¿vale? son clones a lo mejor tienen el pelo de otro color pero son clones luego las animaciones del muñeco son muy malas y además tú haces un golpe por ejemplo cortado y te sale un golpe totalmente diferente o haces uno plano y te sale otro totalmente diferente o uno el golpe que sea es aleatorio al fin y al cabo tú pulsas el golpe plano pero te puede salir el golpe plano como que te puede salir otro cualquiera las dejadas son malísimas no se consideran dejadas técnicamente porque no botan dos veces en el cuadro de saque es imposible que boten los cortados parecen también algunas veces dejadas incluso parecen más dejadas que la propia dejada luego algunos golpes defensivos de la IA son horribles como los globos que te hacen cuando se están defendiendo que no tienen puto sentido y que luego un golpe ganador que debería hacerlo no lo consigues hacer ganador y te revientan el muñeco va por sí solo hacia adelante o hacia atrás en muchos momentos y joder es que puedo seguir sigo sigo porque es que puedo seguir es que es el puto problema sigo yo sigo contratar nuevos representantes esto es totalmente absurdo de hecho hay un fallo ya que si tú ganas un torneo o estás participando en un torneo te dice que tienes a un entrenador o algo y cuando no tienes a ningún entrenador el tema del representante es totalmente absurdo y no puedes variar a contratar el representante que tú quieres sino que tienes que esperar a que te lo pongan aquí y si tú no quieres el de aumento de puntos de experiencia y quieres otro no no te sale no puedes elegirlo aparte de que son todos iguales son todos unos maniquíes negros absurdo con el mismo traje y todo exactamente igual que te pone una estrella pero ya está ahí se queda luego el tema de descanso bueno tienes el tema del cansancio es verdad pero el tema es que tampoco también está roto ya que por ejemplo aquí tengo un cansancio de 0% y aquí me dice que el viajar solamente ya me cansa un 8% y fijaos si yo juego esto y lo simulo y pierdo yo luego tengo aquí ¿cuánto? tengo un 2% ¿por qué tengo un 2% y no tengo un 8%? si me ponía ahí que me cansaba ¿por qué? ¿por qué? yo no lo entiendo entrenamientos los entrenamientos están totalmente rotos también primero en este en este entrenamiento que vamos a ver ahora mismo no se explica nada tú eres nuevo y no tienes ni puta idea si el cortado el liftado o el plano es para una cosa o es para otra aparte de que ha habido ya varios bugs de que la experiencia que me tenían que dar no me la han dado lo cual es bastante extraño fijaos que aquí vale si se indica que bueno tengo que darle a las cosas estas vale coloca 15 pelotas da igual los el estilo de golpeo que si plano que si no se que que si imagino que globo ¿no? un globo habéis visto el parecía un cortado ¿no? lo que estaba haciendo y le da un globo pues bueno es lo que hay en fin vamos a vamos a intentar pillar joder le estoy dando a la puta derecha todo el rato amigo a ver si a ver si vas tío tío por favor me estoy poniendo nervioso vale vamos a intentar hacerlo ahí está perfecto el problema era ese que no le estaba dando perfecto así que venga vamos a ello ahí está vale completado como veis nos llevamos ¿cuántos puntos? logro objetivo logrado y nos llevamos 500 puntos de 1000 vale que era el máximo podemos repetir este entrenamiento nunca más vale nunca más tenemos los 500 puntos si esta vez nos lo han dado pero en la otra ocasión vale al principio del vídeo este de 3 horas y media se han fumado los 700 puntos de experiencia que obtuve y creo que también se han fumado algunos algunos más de otro entrenamiento que por cierto ahora el entrenamiento varía y es que este es el entrenamiento que está fatal porque tú no sabes ahora mismo qué golpe corresponde en qué cosa vale me explico aquí se ven unos paneles que son tres vale de estos colores rojo a ver si carga me cago en la puta venga va estos vale rojo hacia la derecha no sé qué y no sé cuánto vale pues tú no sabes si por ejemplo el golpe plano va a ir ahí ahí va el golpe plano uy pues no va pues ahora ya he fallado uno vale imagínate que acierta y va el cortado pero tú eso no lo sabes aquí está aquí está explicado aquí no hay nada explicado aquí no te indica nada tú le das a los botones y ahí no sale absolutamente nada con lo cual tienes que hacer esto lo tienes que hacer la medida posible pues perfecto y todo el rollo pero es que ahora te toca el verde y el rojo venga vamos a probar el liftado el liftado vale bueno se me ha ido ok no pasa nada golpe restante 10 a ver el liftado va ahí ah pues no resulta que el verde es para el golpe plano pero tú eso lo sabes no tú eso no lo sabes porque no hay ningún puto indicador que indique eso de hecho tú lo lógico es que a lo mejor el liftado los quieras hacer profundo o los quieras hacer lo que sea no sé pero bueno es que no no tiene sentido porque el plano o sea el plano lo mejor es el que tú quieres hacer profundo ¿sabéis? tío joder estoy dando a la derecha pero nada ahora va 3 a ver si no fallo ninguno esto lo consigo ¿vale? ahora flojito bien me es más fácil apunta a la izquierda así que vamos para la izquierda me anticipé bueno no pasa nada lo pierdo ahí objetivo fallido y creo que luego tengo la oportunidad eso sí si lo completo es lo gracioso si lo completo y me llevo por ejemplo 50 puntos de experiencia luego pasamos al siguiente entrenamiento y este lo he perdido o sea que no puedo llegar a los 1000 puntos de experiencia es como es como raro aparte de que no puedo decidir en el entrenamiento pero bueno en fin lo dejamos aquí espero que os haya gustado podría seguir con muchas cosas ejemplo la preparación física es algo anecdótico el tema del calendario también aquí hay muchos más torneos pero ni siquiera aparecen por ejemplo el torneo de unas estrellas que aparecen por aquí y no están ¿vale? porque hay algunos que bueno pues no puedo jugar por ejemplo este está en Toronto ¿vale? pero por ejemplo mira vamos a pasar tres meses vamos a irnos a marzo aquí a Buenos Aires ¿vale? a ver si podemos para que veáis que también es otro no es un fallo pero es como que no tiene no tiene sentido porque no descubren nada conocer al entrenador reemplazar al entrenador actual no hay entrenador actual si no tienes un entrenador actual ¿cómo es que luego tienes objetivos del entrenador? pregunto o ¿cómo puedes por ejemplo entrenar directamente ¿no? si no tienes un entrenador son cosas que están muy mal enfocadas que por supuesto el entrenador el que sea va a ser siempre el mismo con el mismo color y todo el rollo ¿no? solamente que bueno en este caso aumento de revés un 2% que al final en la práctica ni siquiera eso se nota pero bueno vamos a descansar pasamos al calendario que estamos ahora mismo en marzo y sería el de buenos aires como veis aquí no aparece ¿vale? pero algunas veces aparece un torneo de una estrella pues ese o un torneo diferente pues eso me gustaría verlo aquí en el calendario me gustaría ver en el calendario un poquito más detallado y bueno yo que sé muchísimas cosas más que están mal si nos vamos ahora al equipamiento pues te merece más comprarte una raqueta ya hecha que fabricarte tú una raqueta ¿por qué? porque mira esto te cuesta 1200 luego aquí otros 1000 ya son 2200 aquí a lo mejor te cuesta otros 1000 no lo sé y aquí te cuesta otros 1000 pues serán 5000 en total en cambio aquí con esta raqueta de una estrella o de nivel 2 pues a lo mejor te cuesta 4000 o 5000 o 7000 y pico pero es mucho mejor fijaos que ya es mucho mejor que lo que tú te hagas con lo cual no te merece apenas una mierda el fabricar las raquetas con lo cual es algo anecdótico también los puntos estos de arquetipo le das a precisión por ejemplo y la precisión mejora un puntito le das aquí por ejemplo en defensa y el aguante aumenta un puntito eso sí la precisión aumenta dos ¿veis que la precisión aumenta dos puntos? en cambio aquí la precisión aumenta uno ¿qué sentido tiene eso? ¿qué sentido tiene eso? ninguno ¿no? exacto aquí la agilidad por ejemplo pues no mejora aquí sí aquí mejora dos puntitos bueno el caso no tiene puto sentido ya está y así muchas otras cosas más pero bueno lo dicho lo dejamos aquí espero que os haya gustado o al menos gustado no creo que os guste pero sí que cualquiera que tenga dudas de cómo está el juego actualmente es sigue estando roto el modo carrera esto es estar roto es jugable sí es jugable pero está mal está fatal está todo mal ya lo he dicho una mierda es comible sí una mierda es comible se puede comer ahora bien te va a sentar mal pues este juego igual que el antivirus ni me dejaba ponerlo lo cual me hizo gracia después cuando lo descubrí pero bueno en fin lo he dicho muchas gracias por verlo por vuestra paciencia por mi paciencia que también poco se habla un saludo y hasta más ver adiós madre mía que puto ñordo conmigo